Capítulo 25 Glynett y Drun se habían unido al Dr. Fidelius en la feria de los sopladores de vidrio de Aveleiner. Durante los primeros días, la relación fue tentativa y cautelosa. Glynett y Drun actuaban con prudencia, mirando de soslayo al Dr. Fidelius por si incurría en un arranque de locura o de furia. Pero el Dr. Fidelius, tras asegurarse de que estuvieran cómodos, manifestó una cortesía tan formal e impersonal que Glynett empezó a temer que no les tuviera afecto. Sinrod, que observaba a ambos desde su disfraz con el mismo interés ubrecticio con que ellos lo observaban a él, se sorprendió de la compostura de los niños y se sintió halagado por su deseo de agradar. Eran niños poco comunes, limpios, pulcros, inteligentes y cariñosos. La alegría innata de Glynett a veces estallaba en arrebatos de exuberancia que ella pronto controlaba para no fastidiar al Dr. Fidelius. Prun era propenso a largos periodos de silencio, mientras se sentaba al sol, sumido en sus pensamientos. Al dejar la feria de los sopladores de vidrio, Simbrox se dirigió hacia el norte, hacia la ciudad de Porroig y la feria anual de los vendedores de ovejas. Al caer la tarde, se apartó de la carretera y se detuvo en un pequeño valle junto a un arroyo. Glynett juntó ramas y preparó una fogata. Simbrox erigió un trípode, colgó una olla y cocinó un guiso de pollo, cebollas, nabos, hortalizas y perejil, sazonándolo con semilla de mostaza y ajo. Glynett recogió berro para una ensalada, y encontró un manojo de hierbas que Simbrox añadió al guiso. Trun, en silencio, escuchaba el susurro del viento entre los árboles y el crepitar del fuego. Los tres cenaron bien y se sentaron a disfrutar del crepúsculo. —Debo informaros de algo —dijo Simbrox. —He viajado por Dajau durante meses, de una feria a otra, y nunca reparé en mi soledad hasta estos días en que habéis estado conmigo. Glynett soltó un suspiro de alivio. —Es una buena noticia para nosotros, pues nos gusta viajar contigo. No me atrevo a decir que es buena suerte. Podría despertar la maldición. Habladme de esta maldición. —Drun y Glynett contaron sus historias y hablaron de las peripecias que habían compartido. —Así que ahora ansiamos encontrar a Rodion, el rey de todas las hadas, para que él pueda eliminar la maldición y devolver la visión a Drun. —No pasará por alto el sonido de una gaita de hadas —dijo Simbrox. —Tarde o temprano, el rey se detendrá a escuchar, y tened la certeza de que yo también vigilaré. —¿Lo has visto alguna vez? —preguntó Drun. —A decir verdad, estaba buscando a otra persona. —Yo sé quién es —dijo Glynett. —Un hombre con rodillas flojas que le crujen al caminar. —¿Y cómo has adquirido ese conocimiento? —¿Por qué hablas a menudo de rodillas flojas? —Cuando alguien se te acerca, le miras la cara en vez de las piernas, y siempre pareces decepcionado. —Le das un frasco de ungüento y el hombre se va cojeando. Simbrox sonrió al fuego. —De modo que soy transparente. —La verdad es que no —dijo Glynett modestamente. —Creo que eres muy misterioso. Simbrox se echó a reír. —¿Por qué dices eso? —Por ejemplo, ¿cómo aprendiste a mezclar tantas medicinas? —No es ningún misterio. Algunos son remedios comunes, conocidos por todas partes. El resto es hueso pulverizado mezclado con manteca de cerdo o aceite de pata de vaca, con diversos sabores. Nunca dañan y a veces curan. —Pero más que vender medicinas quiero encontrar al hombre de las rodillas flojas. —Como Rodion, acude a las ferias y tarde o temprano lo encontraré. —¿Qué ocurrirá entonces? —preguntó Drum. —Me contará dónde encontrar a otra persona. Del sur al norte marchaba el carromato del Dr. Fidelius y sus dos jóvenes colegas, deteniéndose en ferias y festivales desde Daphnes, en el río Lul, hasta Dudlevaz, bajo los yermos pedregosos de Gorelia. Hubo largos días de viaje por sombreados senderos campestres, colina arriba y valle abajo, a través de oscuros bosques y viejas aldeas. Hubo noches junto al fuego mientras la luna llena cabalgaba entre las nubes, y otras noches bajo un cielo constelado de estrellas. Una tarde, mientras cruzaban un desolado brezal, glinetó y riega o gemidos en la zanja que bordeaba el camino. —Saltó del carromato y, atisbando entre los abrojos, descubrió un par de gatitos manchados que habían sido abandonados a su suerte. Glinet los llamó y ellos corrieron ansiosamente hacia ella. Glinet los llevó al carromato, llorando de pena. Sinrod le permitió conservarlos, y ella le echó los brazos al cuello y le besó. Sinrod supo que era su esclavo para siempre, si ya no lo era desde antes. Glinet llamó a los gatitos ronrón y estornudo, y de inmediato se dedicó a enseñarles trucos. Desde el norte viajaron hacia el oeste a través de Amarsdale y Escarea, hasta Tins, en la marca Ulflandesa, 50 kilómetros al norte de la formidable fortaleza Skadepoel y Test. Era una tierra agreste y se alegraron de ir de nuevo hacia el este, por el río Murmel. El verano fue largo, los días eran una mezcla de alegrías y amarguras para los tres. Extraños y pequeños infortunios aquejaban regularmente a Drun, el agua caliente le escaldaba la mano, la lluvia le empapaba la cama, cuando iba a hacer sus necesidades detrás del seto, caía entre ortigas. Nunca se quejaba, y así se granjeó el respeto de Sinrod, quien abandonó su escepticismo inicial para aceptar la realidad de la maldición. Un día Drun pisó una espina y se la clavó profundamente en el talón. Sinrod se la extrajo mientras Drun se mordía los labios en silencio, Sinrod, impulsivamente, lo abrazó y le palmeó la cabeza. Eres un muchacho valiente. De un modo u otro terminaremos con esta maldición. En el peor de los casos, solo puede durar siete años. Como de costumbre, Drun reflexionó un instante antes de hablar. Una espina no es nada, dijo al fin, punto. ¿Sabes cuál es la mala suerte que temo? Que te canses de nosotros y nos eches del carromato. Sinrod sonrió, los ojos humedecidos por las lágrimas. Abrazó nuevamente a Drun. No sería por mi elección, te lo juro. No podría arreglarme sin vosotros. Aún así, la mala suerte es la mala suerte. Es verdad. Nadie sabe lo que nos depara el futuro. Casi de inmediato, una chispa saltó del fuego y cayó en el tobillo de Drun. Ay, dijo Drun, punto. Más suerte. Cada día traía nuevas experiencias. En la feria de Plymont, el duque Yaslin del Castillo Foire patrocinó un magnífico torneo donde caballeros con armadura simulaban un combate y competían en el nuevo deporte de la justa. Montados en fuertes caballos y vestidos con toda pompa, cargaban unos contra otros tratando de derribar a sus adversarios con estacas revestidas de almohadillas. De Plymont viajaron a Danz Largo, bordeando el bosque de Tentrevals. Llegaron al mediodía y encontraron la feria en plena actividad. Simbro desenganchó sus maravillosos caballos bicéfalos, les dio forraje, bajó el panel lateral del carromato para que hiciera las veces de plataforma, y colocó un letrero. Dr. Fidelius Taumaturgo, pansofista, charlatán. Curollagas, cólicos y espasmos. Tratamiento especial para rodillas flojas. Asesoramiento gratuito. Luego entró en el carromato para vestirse con la túnica negra y el sombrero de negromante. A ambos lados de la plataforma, Bruniglinet batían tambores. Estaban vestidos del mismo modo, como pages, con zapatos blancos y bajos, calzones azules y ceñidos, medias, jubones de rayas verticales azules y negras, con corazones blancos cosidos a las rayas negras, y sombreros bajos de terciopelo negro. El Dr. Fidelius salió a la plataforma. Damas y caballeros, proclamó, señalando su letrero. Observaréis que me designo charlatán. Mi razón es simple. ¿Quién llama frívola a una mariposa? ¿Quién insulta a una vaca diciéndole bovino? ¿Quién dirá que un charlatán confesó es un embaucador? Soy pues un charlatán, un embaucador y un embustero. Bruniglinet dio un brinco y se puso a su lado. Eso debéis juzgarlo por vosotros mismos. Reparad en mi bonita socia, si ya no habéis reparado en ella. Glinet, abre la boca. Damas y caballeros, reparad en esta abertura. He aquí los dientes, he aquí la lengua, más allá está la cavidad oral, en su estado natural. Observad cómo inserto en esta boca una naranja, ni grande ni pequeña, pero de tamaño apropiado. Glinet, cierra la boca, por favor, y si puedes. Excelente. Ahora, damas y caballeros, observad a la muchacha con las mejillas distendidas. La toco a izquierda y derecha, y up. Las mejillas están como antes. Glinet, ¿qué has hecho con la naranja? Esto es extraordinario. Abre la boca, estamos desconcertados. Glinet abrió la boca y el doctor Fidelius miró adentro. ¿Qué es esto? exclamó, metiendo el pulgar y el índice, punto. No es una naranja, sino una bella rosa roja. ¿Qué más hay aquí? Mira, damas y caballeros, tres hermosas cerezas maduras. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Clavos de herradura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tienes más sorpresas? Abre bien la boca. Por la luna y el sol, un ratón. Glinet, ¿cómo puedes consumir estas cosas? Porque he tomado tus pastillas digestivas, repuso Glinet con su voz clara y brillante. El doctor Fidelius alzó las manos. Basta. Me superas en mi propio oficio y Glinet saltó de la plataforma, punto. Pues bien, en cuanto a mis pociones y lociones, mis polvos, píldoras y purgas, mis analépticos y calmantes, causan el alivio que yo anuncio. Damas y caballeros, doy esta garantía, si al tomar mis remedios alguien sufre y muere, puede entregar el resto de la medicina y le será devuelto parte de su dinero. ¿Dónde más oiréis semejante garantía? Soy particularmente experto en el tratamiento de las rodillas flojas, especialmente las que crujen, rechinan y emiten otras quejas. Si alguno de vosotros sufre de rodillas flojas, quiero verlo. Ahora permitidme presentar a mi otro acompañante, el noble y talentoso Drun. Él tocará melodías con la gaita, para haceros reír, o llorar, y hacer cosquillar vuestros talones. Entre tanto, Glinet dispensará las medicinas mientras yo receto. Damas y caballeros, una última palabra. Os notifico que mis embrocas provocan ardor y escozor como si estuvieran destiladas de fuego líquido. Mis remedios saben muy mal, a Batacán y Bilis, el cuerpo pronto recobra la salud para no tener que asimilar más mis horrendos brebajes. Ese es el secreto de mi éxito. Música, Drun. Mientras circulaba en medio de la multitud, Glinet buscaba a una persona de traje marrón con una pluma escarlata en el sombrero verde, especialmente uno que escuchara la música con placer, pero en ese mediodía soleado en Dance Largo, junto al bosque de Tentrevals, no apareció tal persona, ni ninguno vio canalla de semblante oscuro y nariz larga que acudiera al Dr. Fidelius para tratarse las rodillas. Por la tarde empezó a soplar una brisa desde el oeste, haciendo ondear los pendones. Glinet sacó una mesa de patas altas y un taburete alto para Drun. También sacó un cesto del carromato. Mientras Drun tocaba una giga con la gaita, Glinet destapó sus gatos blanquinegros. Golpeó la mesa con un bastón y los gatos se hirguieron sobre las patas traseras y bailaron al son de la música, brincando y haciendo cabriolas sobre la mesa, y pronto se reunió una multitud. Al fondo, un joven de cara de zorro, menudo y apuesto, manifestaba especial entusiasmo. Chasqueaba los dedos al compás de la música, y enseguida empezó a bailar con gran agilidad. Glinet vio que llevaba un sombrero verde con una larga pluma roja. Se apresuró a guardar los gatos en el cesto y, acercándose al bailarín, le arrebató el sombrero y corrió hacia la parte trasera del carromato. El sorprendido joven la persiguió. —¿Qué haces? —Devuélveme el sombrero. —No —dijo Glinet. —No —hasta que satisfagas mis deseos. —¿Estás loca? —¿Qué tontería es esta? —No puedo satisfacer mis propios deseos, y menos los tuyos. —Devuélveme el sombrero, o tendré que quitártelo, y para colmo darte una buena tunda. —Jamás —declaró Glinet valientemente. —Eres Rodion. —Tengo tu sombrero, y no lo soltaré hasta que me obedezcas. —Ya veremos. El joven capturó a Glinet, y forcejearon hasta que los caballos resoplaron y corcovearon, mostrando los dientes con aire amenazador. El joven retrocedió asustado. Simrod bajó del carromato y el joven gritó con furia. —Esa muchacha está loca. Me quita el sombrero y echa a correr, y cuando se lo pido con toda educación, dice que no, y me llama Rodion o algo parecido. —Mi nombre es Tybalt, soy tendero en la aldea de Viteruod y he venido a la feria a comprar cera. Recién llegado, una joven alocada me quita el sombrero e insiste en que le obedezca. —¿Has oído algo semejante? Simrod cabeceó gravemente. —No es mala muchacha, solo un poco impetuosa y traviesa. —Dio un paso adelante, punto. —Permíteme, dijo, acariciando el pelo castaño de Tybalt, punto. —Observa, Glinet. —Los lóbulos de las orejas de este caballero están bien desarrollados. —Glinet miró y asintió. —En efecto. —¿Qué tiene que ver eso con mi sombrero? —chilló Tybalt. —Permíteme un favor más, dijo Simrod, punto. —Muéstrame la mano. —Glinet, observa las uñas, no hay rastro de membrana y las uñas no tienen esmalte. —Glinet asintió. —Ya veo. —¿Entonces puedo devolverle el sombrero? —Por supuesto, especialmente porque el caballero tiene perfume de valla de laurel y cera de abejas. —Glinet devolvió el sombrero. —Por favor, perdona mi travesura. Simrod le dio un flasco a Tybalt. —Con nuestros mejores deseos, por favor acepta esta pomada capilar, que hará que tus cejas, barba y bigote crezcan sedosos y fuertes. Tybalt se marchó de buen humor. —Glinet volvió a su mesa frente al carromato y le contó su error a Drun, que se encogió de hombros y siguió tocando la gaita. —Glinet sacó nuevamente sus gatos, que brincaron y bailaron con gracia, para gran maravilla de quienes se detenían a observar. —¡Maravilloso, maravilloso! —exclamó un corpulento caballero de piernas larguiruchas, pies largos y delgados cuyos dedos se arqueaban hacia arriba y calzado con zapatos de cuero verde. —¡Joven, ¿dónde aprendiste a tocar la gaita? —¡Es un don de las hadas! —¡Qué maravilla! —¡Un regalo verdaderamente mágico! —De pronto sopló una ráfaga de viento, arrebató el sombrero del caballero y lo depositó a los pies de Glinet. Ella lo recogió y reparó en la pluma escarlata. Miró dubitativamente al hombre, que tendía la mano. —Gracias, preciosa. Te recompensaré con un beso. Glinet miró la mano tendida, que era pálida y regordeta, con dedos pequeños y delicados. Las uñas estaban cuidadosamente arregladas y relucían con un tono rosado y lechoso. —¿Era esmalte? Los pliegues de piel entre los dedos, una membrana. Glinet miró los ojos del caballero. —Eran castaños. El pelo rojizo se le rizaba detrás de las orejas. El viento levantó el pelo, Glinet miró fascinada los lóbulos. —Eran pequeños, meros hoyuelos de tejido rosado. No pudo ver la punta de las orejas. El caballero pateó el suelo. —¡Mi sombrero, por favor! —¡Un momento! —Espera a que le quite el polvo. El caballero nuevamente guardó a Ron Ron y estornudo en el cesto, y echó a correr con el sombrero. El caballero la siguió con notable agilidad, y así logró arrinconarla contra el lateral del carromato, donde el resto de la gente no podía verlo. —Ahora, niña, mi sombrero, y luego tendrás el beso. —No te daré el sombrero hasta que no satisfagas mis deseos. —¿Qué tonterías dices? —¿Por qué debería satisfacer tus deseos? —¿Por qué, majestad, tengo tu sombrero? El caballero la miró de soslayo. —¿Quién crees que soy? —Eres Rodion, rey de las hadas. —Ja. —¿Y qué deseas que haga? —No es gran cosa. —Levanta la maldición que pesa sobre Drun y devuélvele la vista. —Todo por mi sombrero. El corpulento caballero avanzó hacia Lineth abriendo los brazos. —Ahora, mi plumosa abecilla, te voy a abrazar. —Eres una delicia. —Tendrás el beso, y tal vez algo más. —Glineth se escabulló, brincó de un lado al otro y como alrededor del carromato. El caballero la persiguió gritando palabras seductoras e implorando que le devolviera el sombrero. Uno de los caballos hirguió la cabeza izquierda y mordió las nalgas del caballero, haciéndolo correr más rápidamente. Glineth se detuvo, sonriendo entre divertida y consternada al ver al corpulento caballero en ese estado. —Ahora, mi pequeña gata, mi adorable confitura, vena por tu beso. —Recuerda que soy el rey Ratatat, o como se llame, y satisfaré tus más entrañables deseos. Pero antes, exploremos debajo de ese atractivo jubón. Glineth retrocedió y le arrojó el sombrero a los pies. —No eres el rey Rodion. Eres el barbero del pueblo, y un lascivo. Toma tu sombrero y lárgate. El caballero soltó una carcajada eufórica. Se caló el sombrero y dio un brinco en el aire, entrechocando los talones. —Te engañé, exclamó alegremente, punto. —Ja, qué alegría engañar a los mortales. Tenías mi sombrero, podrías haberme puesto a tu servicio. Pero ahora. Simrod salió de entre las sombras y arrebató el sombrero. Pero ahora le arrojó el sombrero a Glineth. —Lo tiene una vez más, y debes obedecerla. El rey Rodion quedó abatido, los ojos redondos y tristes. —Ten piedad. Nunca obligues a un pobre semihumano a hacer tu voluntad. Eso me desgasta y me causa profunda pena. —No tengo piedad, dijo Glineth. Llamó a Drun y lo llevó detrás del carromato. —Este es Drun, pasó su juventud en Tripsisi. Sí, el dominio de Trovius, un alegre palacio, y notable por sus celebraciones. Drun fue expulsado y recibió un morded de mala suerte. Ahora está ciego, porque miró a las dríades mientras se bañaban. Debes eliminar la maldición y devolverle la vista. Rodion sopló una pequeña flauta dorada e hizo un signo en el aire. Pasó un minuto. Los sonidos de la feria llegaban apagados, como si estuvieran a gran distancia. Hubo un chasquido en el aire y apareció el rey Trovius de Tripsisi. Se arrodilló ante el rey Rodion, quien, con un gesto benévolo, le permitió ponerse de pie. —Trobius, he aquí a Drun, a quien en un tiempo criaste en Tripsisi. En verdad es Drun. Lo recuerdo bien. Era amable y nos complacía a todos. —¿Entonces por qué le enviaste un morded? —O estelso, eso fue obra de un rasgo celoso llamado Falael, que ha sido severamente castigado por su maldad. —¿Por qué no se levantó el morded? —O estelso, es mala política, ya que fomenta la irreverencia entre los mortales, pues creen que les basta un estornudo o un poco de sufrimiento para deshacerse de nuestros mordéis. —En este caso se debe levantar. El rey Trovius se acercó a Drun y le tocó el hombro. —Drun, te bendigo con los atributos de la fortuna. Disuelvo los flujos que han contribuido a tu sufrimiento, que las maliciosas criaturas que implementaron estos males regresen trinando a ti mismo le. Drun tenía la cara blanca y contraída. Escuchó sin mover un músculo. —¿Qué será de mis ojos? Preguntó con voz aflautada. —Buen Drun, dijo cortésmente Trovius, fuiste cegado por las driades. —Eso fue el colmo de la mala suerte, pero fue mala suerte por un capricho del destino y no por la malicia del mordet, de modo que no es obra nuestra. Es obra de la ría de Feodosia, y nosotros no podemos deshacerla. Entonces ve a hablar con la ría de Feodosia y ofrécele tus favores a cambio de que deshaga su magia. —Ah, capturamos a Feodosia y a otra llamada Lauris mientras dormían. Las llevamos para que nos divirtieran en nuestras celebraciones. —Enloquecieron de furia y huyeron a Arcadia, a donde no podemos ir, en todo caso, ella ha perdido su poder mágico. —¿Cómo se curarán entonces los ojos de Drun? —No mediante magia de las hadas, dijo el rey Rodion, punto. —Está más allá de nuestros poderes. —Entonces debes conceder otro don. —No quiero nada, dijo Drun con voz petrea, punto. —Sólo pueden darme lo que me quitaron. Simrod se volvió a Glinet. —Tú tienes el sombrero y puedes pedir un deseo. —¿Qué? —exclamó el rey Rodion, punto. —Es una extorsión descarada. —¿Acaso no traje al rey Trobius para disolver el Mordet? —Envendaste un daño realizado por vosotros. —No es una concesión, sino mera justicia. —¿Y dónde están las compensaciones por su sufrimiento? —Él no quiere ninguna, y nunca damos lo que no se quiere. —Glinet tiene el sombrero, y debéis gratificar sus deseos. —Todos se volvieron hacia Glinet. —¿Qué deseas más? —le preguntó Simrod. —Sólo deseo viajar contigo y con Drun en este carromato para siempre. —Pero recuerda, dijo Simrod, que todas las cosas cambian y no viajaremos siempre en este carromato. —Entonces quiero estar contigo y con Drun para siempre. —Eso es el futuro, dijo Rodion, punto. —Está fuera de mi control, a menos que me pidáis que os mate a los tres al instante y os entierre juntos bajo el carromato. —Glinet movió la cabeza. —Pero tú puedes ayudarme. —Mis ratos a menudo desobedecen e ignoran mis instrucciones. —Si yo pudiera hablar con ellos, no podrían fingir que no entienden. —También me gustaría hablar con los caballos y los pájaros y todas las demás criaturas vivientes, incluso con los árboles y las flores y los insectos. —Los árboles y las flores no hablan ni oyen. —Gruñó el rey Rodion, punto. —Sólo suspiran. —Los insectos te aterrarían si los oyeras hablar, y te provocarían pesadillas. —¿Entonces puedo hablar con los pájaros y los animales? —Toma el amuleto de plomo de mi sombrero y cuélgatelo del cuello, y tu deseo se cumplirá. —No esperes opiniones profundas, los pájaros y los animales suelen ser tontos. —Ronron y estornudo son bastante inteligentes, dijo Glinet, punto. —Creo que disfrutaré de nuestras conversaciones. —Muy bien, dijo el corpulento rey Rodion. —Cogió el sombrero de los dedos de Glinet, y echando una mirada cauta a Simrod, se lo caló en la cabeza, punto. —El juego ha terminado. —Una vez más los mortales me han superado en astucia, aunque en esta ocasión casi ha sido un placer. —Trobius, puedes regresar a Tripsi y yo me iré a Shadow Town. —El rey Trobius alzó la mano. —Queda algo más. —Tal vez pueda hacer una compensación por el mordet. —Drun, escúchame. Meses atrás un joven caballero vino a Tripsi y pidió información sobre su hijo Drun. —Intercambiamos regalos, a cambio de una joya de colores. —Maudre le di un nunca falla que apunta hacia ti. —¿No te ha encontrado? —Entonces lo han desviado, o matado, pues su determinación era evidente. —¿Cómo se llamaba? —murmuró Drun. —Se llama Ailas, príncipe de Troisinet. —Me voy. —Su forma se desdibujó y desapareció. —Su voz llegó desde lejos, punto. —Me he ido. —El rey Rodion se detuvo sobre sus flacos tobillos, y caminó hacia la puerta del carromato. —Y otra pequeña cuestión, para Linneth. —El amureto es mi sello, al usarlo, no tendrás que temer daño de los semi-humanos, ni hada ni trasgo, ni nomo ni doble nomo. —Cuídate de los fantasmas y los cabeza de caballo, los ogros grises y blancos, y las criaturas que viven bajo el cieno. —El rey Rodion pasó frente al carromato. —Cuando los tres lo siguieron, no lo vieron por ninguna parte. —Glinneth fue a buscar el cesto de los gatos, que había dejado en el pescante del carromato, y descubrió que Ron Ron había levantado la tapa y estaba a punto de escapar. —Ron Ron, exclamó Glinneth, esto es pura maldad. —Sabes que debes quedarte en el cesto. —Adentro hace un calor sufocante, dijo Ron Ron, punto. —Prefiero el aire libre, y me proponía explorar el techo del carromato. —Muy bien, pero ahora debes bailar y entretener a la gente que te admira tanto. —Si me admiran tanto, que bailen ellos. —Estornudo opina lo mismo al respecto. —Sólo bailamos para complacerte. —Es sensato, pues os doy la mejor leche y el mejor pescado. —Los gatos uraños se deben arreglar con pan y agua. —Estornudo, que escuchaba desde el interior del cesto, exclamó. —No temas. Si tenemos que bailar bailaremos, aunque dicho sea de paso no entiendo por qué. —Nuestros admiradores me importan un bledo. El sol murió en un lecho de nubes ardientes, las nubes cubrieron el cielo de la tarde y la oscuridad pronto llegó a la feria de Dan's Largo. Docenas de fogatas chisporroteaban en la brisa húmeda y fresca, y los buhoneros, mercaderes y vendedores se pusieron a comer mirando el cielo encapotado, temiendo que una lluvia los empapara a ellos y sus mercancías. En la fogata cercana al carromato, Simrod, Glynett y Drun esperaban a que se cocinara la sopa. Los tres estaban sumidos en sus pensamientos. Simrod rompió al fin el silencio. —Sin duda ha sido un día interesante. —Pudo haber sido peor y pudo haber sido mejor, dijo Glynett. Miró a Drun, quien se abrazaba las rodillas y miraba el fuego en silencio, punto. —Hemos eliminado la maldición, así que al menos ya no tendremos mala suerte. —Desde luego, no será buena suerte hasta que Drun pueda ver de nuevo. Simrod echó más leña al fuego. —He buscado por Gahau al hombre de las rodillas flojas, esto lo sabéis. Si no lo encuentro en la feria de Avalon, viajaremos a Sweres Mod de Lyones. Si alguien puede ayudarme, será Margen. —Drun, susurro Glynett, punto. —No debes llorar. —No estoy llorando. —Sí, estás llorando. —Te corren lágrimas por las mejillas. —Drun pestañeó y se tapó la cara con el puño. —Sin vosotros dos, me moriría de hambre, o me comerían los perros. —No te dejaríamos morir de hambre, Glynett lo abrazó, punto. —Eres un muchacho importante, hijo de un príncipe. —Un día tú también serás príncipe. —Eso espero. —Entonces come tu sopa, y te sentirás mejor. —También te espera una tentadora cajada de melón. Capítulo 26 Los aposentos de Carfiliot en el piso superior de Tensenfairal eran de modestas dimensiones, con paredes de yeso blanco, pulidos suelos de madera y un mobiliario exiguo. Carfiliot no deseaba nada sofisticado, ese ambiente austero aplacaba su temperamento, a veces apasionado en exceso. Carfiliot seguía una rutina regular. Se levantaba temprano, a menudo al amanecer, desayunaba fruta, pasteles, pasas y a veces unas ostras en salmuera. Siempre desayunaba solo. A esa hora del día le molestaba la presencia de otros seres humanos, la cual le afectaba adversamente el resto del día. Se acercaba el otoño, una bruma cubría los vastos espacios de Valle Aveander. Carfiliot se sentía inquieto, por razones que no atinaba a definir. Tensenfairal servía bien a muchos de sus propósitos, aún así, era un sitio remoto, un poco aislado y él no poseía ese dominio del movimiento que otros magos, tal vez de orden más alto, Carfiliot se consideraba un mago coma, utilizaban a diario como si tal cosa. Quizá sus fantasías, fugas, novedades y caprichos no fueran más que ilusiones. El tiempo pasaba y, a pesar de su aparente actividad, no había avanzado un palmo hacia sus metas. ¿Acaso sus enemigos, o sus amigos, habrían dispuesto las cosas para mantenerlo aislado e ineficaz? Carfiliot soltó un gruñido petulante, no era posible, y en todo caso esa gente no sabía a qué se arriesgaba. Un año antes, Tamurelo lo había llevado a Faro, esa rara estructura de madera y vidrio coloreado en el corazón del bosque. Al cabo de tres días de juegos eróticos, los dos se dedicaron a escuchar la lluvia y mirar el fuego del hogar. Era medianoche, y Carfiliot, cuya mente mercurial nunca estaba en paz, dijo. En verdad, ya es hora de que me enseñes las artes mágicas. ¿No merezco al menos eso de ti? ¿Qué extraño mundo sería si todos fueran tratados de acuerdo con sus merecimientos? Suspiró Tamurelo. ¿Con qué te burlas de mí? Replicó Carfiliot, fastidiado ante esa observación. Me crees demasiado torpe y tonto. Tamurelo, un hombre macizo cuyas venas estaban cargadas con la oscura y tumultuosa sangre de un toro, rió con indulgencia. Había oído antes esa queja, y dio la misma respuesta que había dado antes. Para convertirte en hechicero debes pasar muchas pruebas, y realizar muchos ejercicios desagradables. Algunos son profundamente incómodos, y quizá calculados para disuadir a quienes tienen poca vocación. Esa filosofía es estrecha y mezquina, dijo Carfiliot. Si alguna vez llegas a ser maestro hechicero, cuidarás tus prerrogativas tan celosamente como los demás, dijo Tamurelo. Bien, enséñame. Estoy dispuesto a aprender. Tengo una fuerte voluntad. Tamurelo rió una vez más. Querido amigo, eres demasiado inconstante. Tu voluntad puede ser de hierro, pero tu paciencia se agota fácilmente. Carfiliot hizo un gesto extravagante. No hay atajos. Sin duda puedo utilizar un equipo mágico sin tantos ejercicios fatigosos. Ya tienes tu equipo. ¿El de Singwa? Me resulta inútil. Tamurelo se estaba aburriendo de la conversación. La mayor parte de ese equipo es especializado y específico. Mis necesidades son específicas, dijo Carfiliot. Mis enemigos son como abejas silvestres a las que nunca se puede dominar. Saben dónde estoy, cuando los persigo, se disuelven como sombras en el brezal. En eso puedo ayudarte, dijo Tamurelo, aunque admito que sin mucho entusiasmo. Al día siguiente desplegó un gran mapa de las Islas Helder. Aquí, como ves, estaba llave Ander, aquí está Is, y aquí Tencent Fyral cogió varios maniquíes tallados en raíces de Enderino. Da nombres a estos homólogos, ponlos en el mapa y tomarán su posición. Observa. Levantó uno de los maniquíes y le escupió en la cara. Te llamo Kashmir. Ve al sitio de Kashmir. Lo colocó en el mapa, y el maniquí se deslizó rumbo a la ciudad de Lyones. Carfiliot contó los maniquíes. Solo veinte, exclamó, punto. Necesitaría un centenar. Estoy en guerra con todos los varones de Ulflandia del Sur. Dime quiénes son, dijo Tamurelo, punto. Veremos cuántos necesitas. A regañadientes, Carfiliot pronunció los nombres y Tamurelo dio esos nombres a los maniquíes y los dejó sobre el mapa. Aún hay más, protestó Carfiliot, punto. No es comprensible que desees saber a dónde y cuándo te vas de Paroli. ¿Y Melenck? Sus movimientos son importantes. ¿Y qué me dices de los magos? Margen, Faloury, Mayolander y Brayvalets. Me interesan sus actividades. No debes saber nada acerca de los magos. No es apropiado. En cuanto a Granis y Odry, ¿por qué no? ¿Melenck? En especial Melenck. Muy bien. Melenck. Luego, los jefes Sky y los notables de Dajau. Moderación, en el nombre de Zafariste y su cabra azul de tres patas. Los maniquíes se apiñarán en el mapa. Al final Carfiliot se quedó con el mapa y con 59 maniquíes. Un año después, una mañana al final del verano, Carfiliot subió a su cuarto de trabajo e inspeccionó el mapa. Kashmir estaba en su palacio de verano de Serres. En Dorielis de Troy Sinet, una reluciente bola blanca en la cabeza del maniquí indicaba que el rey Granis había muerto, su enfermizo hermano Oz pero ahora sería rey. En A.I.S., Melenck recorría los vastos salones de su palacio a orillas del mar. En Oaldes, Costa Norte, Kilsi, el niño idiota que reinaba sobre Ulflandia del Sur, jugaba haciendo castillos de arena en la playa. Carfiliot miró una vez más hacia A.I.S. Melenck, la altiva Melenck. Rara vez la veía, ella se mantenía distante. Carfiliot inspeccionó el mapa. Su humor mejoró cuando reparó en un desplazamiento, Cadwall, de la fortaleza Caber, había recorrido 10 kilómetros al sudoeste por los yermos de Dunton. Aparentemente se dirigía al bosque de Dreyuensa. Carfiliot reflexionó. Cadwall era uno de sus enemigos más arrogantes, a pesar de su pobreza y su falta de contactos importantes. La lobrega fortaleza de Caber, que se erguía sobre la agreste extensión de los brezales, carecía de todo estímulo salvo la seguridad. Con apenas una docena de hombres a su mando, Cadwall había desafiado a Carfiliot durante mucho tiempo. Solía cazar en las colinas que rodeaban su fortaleza, donde Carfiliot no lo podía atacar fácilmente, ese día se había aventurado en los brezales, una imprudente temeridad. La fortaleza no podía quedar indefensa, así que Cadwall cabalgaría seguido por solo 5 o 6 hombres, y dos de ellos podrían ser sus jóvenes hijos. Más animado, Carfiliot envió urgentes órdenes al cuarto de oficiales. Media hora después, con armadura ligera, bajó a la plaza de armas de su castillo. Le aguardaban 20 guerreros a caballo, elegidos entre los mejores. Carfiliot pasó revista y no encontró ningún defecto. Lucían lustrosos cascos de hierro con crestones altos, corazas de acero y jubanes de terciopelo violeta bordados en negro. Cada uno de ellos llevaba una lanza en la que ondeaba un estandarte amarillo y negro. De cada silla de montar colgaba un hacha y un arco con flechas al costado, cada cual portaba espada y daga. Carfiliot montó a caballo y dio la orden de partir. En fila de a dos, la tropa cabalgó hacia el oeste, dejando atrás las pestilentes estacas de empalamiento y las jaulas de tormento que colgaban de sus cabrias a lo largo de la orilla del río y tomó por la carretera hacia la aldea de Bloodhuen. Por razones políticas, Carfiliot nunca exigía nada a la gente de Bloodhuen, ni la molestaba, aún así, ante su cercanía, los habitantes ocultaron a los niños y cerraron puertas y ventanas, Carfiliot, fríamente divertido, cruzó las calles desiertas. Desde un risco, un vigía vio a los jinetes. Se retiró detrás de la loma y agitó una bandera blanca. Un momento después, desde un montículo, kilómetro y medio al norte, otra bandera blanca anunció que se había recibido la señal. Media hora más tarde, si Carfiliot hubiera podido observar su mapa mágico, habría visto que los maniquíes con los nombres de sus más odiados adversarios abandonaban sus fortalezas para desplazarse por los Brezales hacia el Dravensa. Carfiliot y su tropa atravesaron Bloodhuen y luego se alejaron del río rumbo a los Brezales. Pasado el risco, Carfiliot detuvo a sus hombres, les ordenó formar en fila a Siablo. Hoy cazaremos a Cadualdecaver, él es nuestra presa. Lo encontraremos junto al Dravensa. Para no alertar a sus vigías, nos acercaremos rodeando el Cerro Dinken. Escuchad, capturad vivo a Cadual, y a cualquiera de su sangre que cabalgue con él. Cadual debe arrepentirse plenamente de los daños que me ha causado. Más tarde tomaremos la fortaleza de Caber, beberemos su vino, nos acostaremos con sus mujeres y disfrutaremos de sus tesoros. Pero hoy atraparemos a Cadual. Volvió grupas gracilmente y se alejó al galope hacia el Brezal. En Cerro Olmo un vigía, al ver los movimientos de Carfiliot, se agachó detrás de una roca y allí hizo señas con una bandera blanca hasta que, desde un lugar lejano recibió una respuesta. Carfiliot y su tropa avanzaron confiadamente hacia el noroeste. Se detuvieron en Cerro Dinken. Uno de ellos se apeó y trepó a una roca. Jinetes, quizá cinco o seis, le anunció a Carfiliot. Se acercan al Drey Benza. De prisa, dijo Carfiliot. Los sorprenderemos en el linde del bosque. Cabalgaron hacia el oeste bajo la protección de la colina de Deuni, en una vieja carretera viraron al norte y al galope se dirigieron al Benza. La carretera bordeaba las piedras derrumbadas de un templo prehistórico, luego se dirigía directamente hacia el Drey Benza. A través del Brezal, los caballos ruanos de la tropa de Cadual centelleaban como cobre al sol. Carfiliot dio una orden a sus hombres. Ahora silencio. Una andarada de flechas, si es necesario, pero capturad vivo a Cadual. Cabalgaron junto a un arroyo bordeado de sauces se oyeron chasquidos y silbidos. Varias flechas atravesaron el aire y se clavaron en mallas de acero. Hubo gruñidos de sorpresa, gritos de dolor. Seis hombres de Carfiliot se desplomaron en silencio, otros tres recibieron flechazos en piernas u hombros. El caballo de Carfiliot, con flechas en el pescuezo y las ancas, corcoveó, relinchó y cayó. Nadie había apuntado directamente a Carfiliot, un acto de tolerancia, más alarmante que tranquilizador. Carfiliot corrió hacia un caballo sin jinete, montó, hundió las espuelas y, abrazándose a la Kryn, huyó seguido por los supervivientes de su tropa. Cuando estuvo a una distancia segura, se detuvo para evaluar la situación. Para su consternación, varios jinetes surgieron de las sombras del rey Vensa. Montaban caballos vallos y llevaban la ropa naranja de Caber. Carfiliot soltó una maldición. Por lo menos seis arqueros abandonarían la emboscada para unirse a las tropas enemigas, lo superaban en número. —¡Vámonos! —gritó Carfiliot, lanzándose nuevamente al galope. Dejaron atrás el templo en ruinas, seguidos a poca distancia por los guerreros de Caber. Los caballos de Carfiliot eran más fuertes que los vallos de Caber, pero Carfiliot había cabalgado más y a sus robustos animales les quedaba poca resistencia. Carfiliot giró hacia Deuny, pero otro grupo de jinetes se lanzó sobre él desde la cima con las lanzas en ristre. Eran diez o doce, con los colores azules del castillo de Nunes. Carfiliot dio órdenes y giró hacia el sur. Cinco de sus hombres recibieron lanzas en el pecho, el cuello o la cabeza, y quedaron tumbados en la carretera. Tres intentaron defenderse con espadas y hachas, pero enseguida fueron vencidos. Cuatro atinaron a ganar la cima de la colina con Carfiliot, y allí se detuvieron para que sus caballos recobraran el resuello. Pero solo por un instante. El grupo del castillo Nunes, con caballos relativamente frescos, ya casi había llegado al montículo. La tropa de Caber iría hacia el oeste por la carretera vieja para interceptarlo antes de que pudiera llegar a Valle a Beander. Un bosquecillo de oscuros abetos se erguía delante, y quizá pudiera refugiarse allí. Espoleó el agotado caballo. Por el rabillo del ojo atisbó un resplandor rojo. Lanzó un grito de advertencia y se zambulló en una hondonada, mientras arqueros con el color carmesí del castillo Turgis salían de la barranca y lanzaban dos andanadas. Nuevamente las flechas vieron en el acero, y dos hombres de Carfiliot fueron derribados. El caballo del tercero recibió un flechazo en el vientre. Corcoveo y se despromó sobre su jinete, que atinó a levantarse, furioso y desorientado. Seis flechas lo mataron. El único guerrero restante corrió de aquí para allá por el montículo, donde los guerreros de Caber le cortaron primero las piernas y luego los brazos, y posteriormente le arrojaron en la zanja para que reflexionara sobre su lamentable situación. Carfiliot cabalgó solo por el bosque de abetos, hasta llegar a un yermo pedregoso. Un camino de cabras atravesaba las rocas. Delante se erguían los peñascos conocidos como las once hermanas. Carfiliot miró por encima del hombro, espoleó nuevamente el caballo, cruzó las once hermanas y bajó por el declive hasta una sombría hondonada llena de alisos. Allí ocultó el caballo bajo un anaquel que impedía que lo vieran desde arriba. Sus perseguidores examinaron las rocas, gritando de frustración porque Carfiliot había evadido la trampa. Una y otra vez miraron la hondonada, pero no vieron a Carfiliot, que estaba solo a cinco metros más abajo. Una pregunta obsesiva giraba en su cabeza, como le habían tendido esa trampa sin que él lo supiera. El mapa había mostrado claramente que solo Cadual se alejaba, pero era evidente que Cleone de Nulmes y Dexter de Turgis habían salido con sus tropas. No pensó en la simple estrategia del sistema de señales. Esperó una hora hasta que el caballo dejó de tiritar y resollar, luego montó con cautela y bajó por la hondonada, resguardándose en los alisos y sauces, y al fin llegó a Valle Aveander, un kilómetro y medio por encima de Aiesse. Aún era media tarde cuando Carfiliot entró en Aiesse. En las terrazas de ambas márgenes del río los terratenientes vivían apaciblemente en sus blancos palacios, a la sombra de cipreses, tejos, olivos, pinos de copa chata. Carfiliot cabalgó por la playa de arena blanca hasta el palacio de Melenck. Un palafrenero le salió al encuentro. Carfiliot se apeó del caballo con un suspiro de alivio. Subió tres escalones de mármol, cruzó la terraza y entró en un sombrío vestíbulo, donde un callado chambelán le ayudó a quitarse el yelmo, el jubón y la coraza de malla de acero. Apareció una criada, una extraña criatura de tez plateada, quizá medio faloy. Le obsequió una camisa blanca de lino y un tazón de vino blanco tibio. Señor, Melenck vendrá pronto. Entre tanto, ordename lo que quieras. Gracias. No necesitó nada, Carfiliot salió a la terraza y se sentó en una silla con almohadones a mirar el mar. El aire estaba templado, el cielo, despejado. Las olas resbalaban por la arena con lentitud, creando un sonido rítmico y somnoliento. Carfiliot cerró los ojos y se durmió. Al despertar notó que el sol se había desplazado en el cielo. Melenck, con un vestido sin mandas de suave faniche blanco, estaba apoyada en la balaustrada, ajena a su presencia. Carfiliot se hirvió en la silla, fastidiado sin saber por qué. Melenck se volvió un instante y siguió mirando el mar. Carfiliot la observó con ojos entornados. La arrogancia de Melenck, pues así la veía él, podía llegar a ser irritante. Ella lo miró por encima del hombro, torciendo las comisuras de la boca. Parecía que no tuviera nada que decir, no le daba la bienvenida ni se sorprendía de su inesperada visita, ni sentía curiosidad por el curso de su vida. Carfiliot optó por quebrar el silencio. La vida en Aies se parece bastante clácida. Lo suficiente. He tenido un día peligroso. Escapeaduras penas de la muerte. Debiste de sentir miedo, Carfiliot reflexionó. ¿Miedo? Esa no es la palabra. Realmente me alarmé. Siento perder mis tropas. He oído rumores acerca de tus guerreros. Carfiliot sonrió. ¿Qué preferirías? La región está sublevada. Todos se resisten a la autoridad. ¿No preferirías un país en paz? En abstracto, sí. Necesito tu ayuda, Melenck rió sorprendida. No la tendrás. Te ayudé una vez, y me arrepentí. ¿De verás? Mi gratitud debería haber aplacado tus pesares. A fin de cuentas, tú y yo somos uno. Melenck se volvió para mirar el extenso mar azul. Yo soy yo y tú eres tú. De modo que no me ayudarás. Te daré un consejo, si lo aceptas. Al menos escucharé. Cambia totalmente. Carfiliot gesticuló con elegancia. Eso es como decir, date la vuelta como un guante. Lo sé. Estas dos palabras vibraron con un sonido fatídico. Carfiliot hizo una mueca. ¿De veras me odias tanto? Melenck lo miró de itónito. A menudo me pregunto qué siento. Llamas la atención, no es posible ignorarte. Tal vez sea una especie de narcisismo. Si yo fuera varón, podría ser como tú. Es verdad. Somos uno. Melenck negó con la cabeza. Yo no estoy manchada. Tú inhalaste el humo verde. Pero tú lo saboreaste. Lo escupí. Aún así, conoces su sabor. Y así puedo ver las honduras de tu alma. Evidentemente, sin admiración, Melenck se volvió de nuevo hacia el mar. Carfiliot se le acercó. No significa nada el hecho de que yo esté en peligro. La mitad de mis mejores hombres han muerto. Ya no confío en mi magia. Tú no sabes magia. Carfiliot ignoró esas palabras. Mis enemigos se han unido y planean actos terribles contra mí. Hoy pudieron matarme, pero prefirieron capturarme con vida. Consulta a tu querido Tamurelo, quizás él se preocupe por su amado. Carfiliot rió tristemente. Ni siquiera estoy seguro de Tamurelo. En todo caso es muy moderado en su generosidad, casi desganado. Entonces busca un amante más generoso. ¿Qué ocurre con el rey Casmir? ¿Tenemos pocos intereses en común? Entonces Tamurelo es tu mayor esperanza. Carfiliot miró de soslayo y examinó el delicado perfil de Melenck. ¿Tamurelo nunca te ofreció sus atenciones? Sí. Pero mi precio era demasiado alto. ¿Cuál era tu precio? Su vida. Es desproporcionado. ¿Qué precio me pedirías a mí? Melenck enarcó las cejas y torció la boca con aire socarrón. Tendrías que pagar un precio elevado. ¿Mi vida? El tema es irrelevante, y me perturba. Se alejó de él. Voy a entrar. Y yo. Haz lo que desees. Duerme al sol, si quieres. O regresa a Tencent Fairle. Por tratarse de alguien que es más que una hermana, eres odiosa. Protestó Carfiliot. Todo lo contrario. Mantengo una absoluta distancia. Pues bien, si puedo hacer lo que desee, aceptaré tu hospitalidad. Melenck, frunciendo los labios, entró en el palacio seguida por Carfiliot. Se detuvo en el vestíbulo, una estancia redonda decorada en azul, rosa y oro, con una alfombra celeste en el suelo de mármol. Llamó al Chambelán. Enseña una habitación a Fahad y atiende a sus necesidades. Carfiliot se bañó y descansó un rato. El crepúsculo llegó al mar y la luz del día se desvaneció. Se vistió de negro. En el vestíbulo se presentó el Chambelán. Melenck aún no ha aparecido. Si gustas, puedes esperarla en el salón pequeño. Carfiliot se sentó y le sirvieron una copa de vino carmesí que sabía a miel, agujas de pino y granada. Transcurrió media hora. La criada de Tezplateada trajo una bandeja con confituras, y Carfiliot las probó con desgana. Diez minutos más tarde alzó los ojos y se encontró con Melenck de pie frente a él. Llevaba un vestido negro sin mangas, absolutamente sencillo. Un negro cabujón de óparo le colgaba de una cinta negra y angosta alrededor del cuello, contra el negro, su tez pálida y sus grandes ojos le daban un aire de vulnerabilidad ante los impulsos del placer y del dolor, incitaba a someterla a uno de ellos, o a ambos. Tras una pausa se sentó junto a Carfiliot y cogió una copa de vino de la bandeja, sin decir una palabra. Al fin Carfiliot preguntó. Has pasado una tarde tranquila. No fue tranquilo. Trabajé en algunos ejercicios. ¿De veras? ¿Con qué finalidad? No es fácil llegar a hechicera. ¿Es ese tu deseo? Por supuesto. Entonces no es tan difícil. Apenas estoy empezando. Las verdaderas dificultades comenzarán más adelante. Ya eres más fuerte que yo, dijo Carfiliot con voz burlona. Melenck no sonrió. Después de una pausa de silencio se levantó. Es la hora de cenar. Lo llevó a un gran salón con negros paneles de evano y losas de bruñida piedra negra. Sobre el evano, un juego de prismas de vidrio iluminaba la vajilla. Se sirvió la cena en dos juegos de bandejas, una sencilla comida de almejas bañadas en vino blanco, pan, olivas y nueces. Melenck apenas comió y prestó poca atención a Carfiliot. Apenas lo miraba, y no intentaba entablar conversación. Carfiliot, irritado, también contuvo la lengua, bebió varias copas de vino, y al fin dejó la copa con aire petulante. Eres increíblemente bella. Pero más fría que un pez. No tiene gran importancia. ¿Por qué deberíamos tener reservas? ¿Acaso no somos uno? No. Desmay se dividió en tres, tú, Denking y yo. Lo has dicho tú misma, Melenck gesticuló con la cabeza. Todos comparten la sustancia de la tierra, pero el león difiere del ratón y ambos del hombre. Carfiliot rechazó la analogía con un ademán. Somos uno, aunque diferentes. Una fascinante condición. Aún así, eres distante. Es verdad, dijo Melenck. Tienes razón. Piensa por un instante en las posibilidades. El punto álgido de la pasión, las extravagancias. ¿No sientes la excitación? Sentir. Me conformo con pensar. Por un instante su compostura pareció titubear. Se levantó, cruzó la habitación y se detuvo a mirar el fuego. Carfiliot se le acercó con indolencia. Es fácil sentir. Le tomó la mano y la atrajo hacia su pecho. Punto. Siente. Yo soy fuerte. Siente como mi corazón palpita y me da vida. Melenck apartó la mano. No me importan esos sentimientos. La pasión es histeria. En verdad no me interesan los hombres. Se apartó de él. Déjame, por favor. Mañana por la mañana no me verás, y tampoco cuentes con mi ayuda. Carfiliot le puso las manos debajo de los codos y la obligó a mirarle de frente. La luz del fuego les bailaba en la cara. Melenck abrió la boca para hablar, pero no dijo nada, y él se inclinó para besarla. Después, la tendió en un diván. Las estrellas vespertinas aún trepan por el cielo. La noche acaba de empezar. Ella no parecía oírlo, y continuaba mirando el fuego. Carfiliot le aflojó los broches de los hombros. Ella dejó caer su vestido y el olor a violetas perfumó el aire. Observó en pasivo silencio mientras Carfiliot se desnudaba. A medianoche Melenck se levantó del diván y se acercó desnuda al fuego, ahora un lecho de rescoldos. Carfiliot la observó desde el diván, los ojos entornados y la boca fruncida. La conducta de Melenck había sido desconcertante. Su cuerpo se había unido al del confervor, pero nunca lo había mirado a la cara mientras se amaban, había echado la cabeza hacia atrás, o al costado, los ojos extraviados. Él había sentido su exaltación física, pero cuando le hablaba no respondía, como si no fuera más que un fantasma. Melenck lo miró por encima del hombro. Vístete. Mientras ella observaba el fuego moribundo, Carfiliot se vistió oscamente. Se le ocurrieron varias observaciones, pero todas le parecieron impertinentes, rencorosas, crueles o tontas, así que contuvo la lengua. Después de vestirse, se le acercó y le rodeó la cintura con los brazos. Ella se zafó y dijo con voz pensativa. No me toques. Ningún hombre me ha tocado jamás, y tampoco lo harás tú. Carfiliot rió. ¿Acaso no soy un hombre? Te he tocado, plena y profundamente, hasta el corazón de tu alma. Melenck hizo un movimiento brusco con la cabeza sin dejar de mirar el fuego. Eres solo una extravagancia de la imaginación. Te he usado, ahora te debes disolver de mi mente. Carfiliot la miró desconcertado. Estaba loca. Soy muy real, y no me interesa disolverme. Melenck, escucha, nuevamente le ceñó la cintura, punto. Seamos verdaderos amantes. ¿Acaso ambos no somos dos personas distinguidas? Melenck se apartó de nuevo. De nuevo has intentado tocarme, señaló una puerta, punto. Vete. Disuélvete de mi mente. Carfiliot hizo una burlona reverencia y caminó hacia la puerta. Allí titubeó y dio media vuelta. Melenck estaba junto al hogar, una mano apoyada en la repisa, y tanto la luz del fuego como las sombras le bañaban el cuerpo. Habla de fantasmas, si quieres, susurró para sí mismo, punto. Pero te tuve entre mis brazos y te poseí, eso es real. Y al abrir la puerta, estas palabras sin sonido le llegaron a los oídos o el cerebro, jugué con un fantasma. Creíste controlar la realidad. Los fantasmas no sienten dolor. Reflexiona sobre esto, cuando cada día el dolor pase por tu lado. Carfiliot, sorprendido, cruzó la puerta, que de inmediato se cerró a sus espaldas. Se encontró en un pasaje oscuro entre dos edificios, con un destello de luz en cada extremo. Arriba se veía el cielo nocturno. El aire apestaba a madera podrida y piedra mojada. ¿Dónde estaba el limpio aire salado que soplaba en el palacio de Melenck? Carfiliot avanzó a tientas a través de una pila de escombros hasta el final del pasaje y salió a una plaza. Miró en derredor boquiabierto. Eso no era ahí ese, y Carfiliot soltó una maldición contra Melenck. En la plaza reinaba el bullicio de una celebración. Mil antorchas ardían en lo alto, y colgaban mil pendones verdes y azules con un pájaro amarillo. En el centro se enfrentaban dos grandes pájaros construidos de gavillas de paja atadas con cuerdas. En una plataforma, hombres y mujeres disfrazados de pájaros exóticos brincaban al compás de flautas y tambores. Un hombre vestido de gallo blanco con cresta roja, pico amarillo, alas de plumas blancas y cola blanca pasó ante él. Carfiliot le aferró el brazo. Un momento. Dime qué es este lugar. El hombre pájaro graznó despectivamente. ¿No tienes ojos? ¿No tienes oídos? Esta es la gran celebración de las artes avicolas. Sí, ¿pero dónde? ¿Dónde va a ser sino en el caspodel, en el centro de la ciudad? ¿Pero qué ciudad? ¿Qué reino? ¿Estás fuera de tus cabales? Esto es gargano. En Pomperol. Exactamente. ¿Dónde están las plumas de tu cola? El rey de Oel ha exigido plumas para la celebración. Mira las mías. El hombre pájaro corrió en círculos, contoneándose para exhibir las plumas de la cola, luego continuó su camino. Carfiliot se apoyó en el edificio, apretando los dientes con furia. No llevaba monedas, joyas ni oro, no tenía amigos entre las gentes de Gargano, por el contrario, el loco rey de Oel lo consideraba un peligroso asesino de pájaros y un enemigo. A un lado de la plaza Carfiliot vio el letrero de una posada, el peral. Consultó al posadero, quien le informó de que no tenía habitaciones libres. Los modales aristocráticos de Carfiliot solo le proporcionaron un banco en el comedor, cerca de un grupo de juerguistas que bebían, reñían y cantaban canciones como Fesker quiere un amorío, tiralirala, y la dama avestruz y el noble gorrión. Una hora antes del alba se desplomaron en la mesa y roncaron entre patas de cerdo roídas y charcos de vino derramado. Carfiliot pudo dormir un par de horas, hasta que llegaron las mujeres de la limpieza con baldes y estropajos y echaron a todos. La fiesta había crecido en intensidad. Por todas partes ondeaban estandartes y banderas azules, verdes y amarillas. Los flautistas tocaban gigas mientras personas vestidas de pájaro daban tumbos y saltaban. Cada uno utilizaba una voz distinta de pájaro, de modo que trinos, gorjeos, silbidos y graznidos poblaban el aire. Los niños vestían atuendos de golondrinas, gilgueros o paros, la gente mayor cobraba aspectos más graves, como el del cuervo o el grajo. Los corpulentos a menudo se disfrazaban de búhos, pero en general cada cual lo hacía a su antojo. Los colores, ruidos y celebraciones no lograron levantar el ánimo de Carfiliot, en realidad, pensó, nunca había presenciado tantas tonterías. Había dormido mal y no había comido nada, lo cual le exasperaba aún más. Pasó un vendedor de buñuelos vestido de codorniz, y Carfiliot le compró uno pagándole con un botón de plata de su chaqueta. Comió de pie ante la posada, observando los festejos con despectivo distanciamiento. Un grupo de jóvenes reparó en el mal talante de Carfiliot y se detuvo. Oye, esta es la gran celebración. Debes mostrar una sonrisa feliz, acorde con la ocasión. ¿Qué? Gritó otro punto. ¿Dónde está tu alegre plumaje? Todo celebrante debe tenerlo. Vamos, declaró otro punto. Pongamos las cosas en orden. También acercándose por detrás, intentó meter una larga pluma de ganso en el cinturón de Carfiliot, pero este se negó y echó al joven. Los otros cobraron mayor determinación y se produjo un enfrentamiento, con gritos, maldiciones y golpes. Una voz severa se oí griega o en la calle. ¿Qué es este vergonzoso tumulto? El rey de Huel en persona, que pasaba en un carruaje emplumado, se había detenido para reprenderlos. La culpa es de este maldito vagabundo. No quiere usar plumas en la cola. Tratamos de ayudarlo citando tu ordenanza, majestad. Nos dijo que metiéramos todas nuestras plumas en el trasero de su majestad. El rey de Huel examinó a Carfiliot. ¿Con qué eso dijiste? Eso no es cortés. Conocemos un truco que vale por dos de ese. Guardias. Asistentes. Capturaron a Carfiliot y lo arquearon sobre un banco. Le cortaron los fondillos de los pantalones y le pusieron entre las nalgas 100 plumas de todos los tamaños, longitudes y colores, incluidas dos costosas plumas de avestruz. Desflecaron las puntas de las plumas para impedir que se separaran, y las dispusieron de tal manera que se sostuvieran mutuamente, el penacho, una vez terminado, sobresalía en ángulo del trasero de Carfiliot. Excelente, declaró el rey de Huel, aplaudiendo con satisfacción, punto. Un espléndido plumaje, del que puedes enorgullecerte. Vete ahora. Disfruta del festival. Ahora estás adornado como corresponde. El carruaje siguió su camino, los jóvenes examinaron a Carfiliot con ojos críticos, convinieron en que el penacho capturaba el ánimo del festival, y también ellos se marcharon. Carfiliot caminó con las piernas rígidas hasta una encrucijada en la zona limítrofe de la ciudad. Un letrero señalaba al norte, hacia Avalon. Carfiliot esperó mientras se arrancaba las plumas una por una. Un carro tirado por una vieja campesina llegó desde la ciudad. Carfiliot alzó la mano para detenerlo. ¿A dónde te diriges, abuela? A la aldea de Filster, en Dipdin, si eso significa algo para ti. Carfiliot le mostró el anillo que llevaba en el dedo. Mira bien este rubí. La vieja lo examinó. Lo veo bien. Brilla como fuego rojo. A menudo me maravilla que tales piedras crezcan en las oscuras entrañas de la tierra. Otra maravilla, este rubí, tan pequeño, puede pagar 20 caballos y carros como el que llevas. La vieja pestañeó. Bien, debo creer en tu palabra. Supongo que no me detendrías para decir mentiras. Escucha bien, pues estoy a punto de hacerte una propuesta de vanas partes. Habla, di lo que quieras. Puedo pensar tres cosas a la vez. Me dirijo a Avalon. Me duelen las piernas, no puedo caminar ni montar a caballo. Deseo ir en tu carro, para llegar cómodamente a Avalon. Por tanto, si me llevas, tendrás el anillo y el rubí. La mujer alzó el índice. Tengo una idea mejor. Iremos a Filster, y allí mi hijo Rhaafen pondrá paja en el carro y te llevará a Avalon. Así todos los chismes y rumores a mis espaldas, y a mis expensas, morirán antes de nacer. De acuerdo. Carfiliot bajó del carro ante la posada del gato pescador y le dio el anillo de rubí a Rhaafen, que se marchó de inmediato. Carfiliot entró en la posada. Un hombre descomunal, mucho más alto que él, con cara rubicunda, apoyaba el vientre en el mostrador. Miró a Carfiliot con ojos que parecían piedras. ¿Qué deseas? Quiero encontrar a Ryugalt de las rodillas doloridas. Dijo que tú sabrías dónde encontrarlo. El gordo, sorprendido por los modales de Carfiliot, desvió los ojos. Tamborileó en el mostrador con los dedos. Al fin masculo. Llegará pronto. ¿Qué significa pronto? Media hora. Esperaré. Tráeme uno de esos pollos asados, pan fresco y una jarra de buen vino. Muéstrame tu dinero. Cuando llegue Ryugalt. Cuando llegue Ryugalt, serviré la venida. Carfiliot se apartó masculando una maldición, el gordo lo siguió con la mirada sin cambiar de expresión. Se sentó en un banco delante de la posada. Ryugalt apareció al fin, arrastrando las piernas una por una, jadeante por el esfuerzo. Carfiliot lo miró con ojos entornados. Ryugalt vestía ropa gris y apelmazada, como un pedagogo. Carfiliot se puso de pie y Ryugalt se detuvo sorprendido. Duquefaat exclamó. ¿Qué haces aquí en tal estado? La traición y la brujería me trajeron aquí. Llévame a una posada decente. Este lugar solo sirve para celtas y leprosos. Ryugalt se frotó la barbilla. El toro negro está más allá, en la plaza. Se dice que los precios son excesivos. Pagarás en plata por el alojamiento de una noche. No tengo fondos encima, ni oro ni plata. Debes costear los gastos hasta que arregle mi situación. Ryugalt contrajo la cara. El gato pescador no está tan mal. Gurd y el posadero es intimidatorio solo al principio. ¿Va? El y su cuchitri lleden a repollo rancio o algo peor. Por favor. Llévame al toro negro. Está bien. Eh, piernas doloridas. El deber os exige otro esfuerzo. En el toro negro Carfiliot encontró alojamiento a la altura de sus exigencias, aunque Ryugalt entornó los ojos cuando le dijeron los precios. Una tienda exhibía ropas que Carfiliot consideró acordes con su dignidad, sin embargo, para consternación de Ryugalt, Carfiliot se negó a regatear y Ryugalt pagó al astuto sastre con dedos lentos y arqueados. Carfiliot y Ryugalt se sentaron a una mesa frente al toro negro y observaron a la gente de Avalén. Ryugalt hizo un modesto pedido al camarero. Espera, ordenó Carfiliot. Punto. Tengo hambre. Tráeme una bandeja de buena carne fría, con puerros y pan fresco, y beberé una jarra de medio litro de la mejor cerveza. Mientras comía, Ryugalt miraba con una reprobación tan manifiesta que Carfiliot al fin preguntó. ¿Por qué no comes? Estás tan flaco como una correa de cuero. Para ser franco, repuso Ryugalt con labios tensos, coma, debo ser cuidadoso con mi dinero. Vivo al borde de la pobreza. ¿Qué? Pensé que eras un ratero experto que depredaba todas las ferias y festivales de Dachau. Ya no es posible. Mis rodillas me impiden esos rápidos y ágiles movimientos que son parte fundamental del oficio. Ya no recorro las ferias. Pero es evidente que no estás en la miseria. Mi vida no es fácil. Afortunadamente, veo bien en la oscuridad y ahora trabajo de noche en el gato pescador robando a los huéspedes mientras duermen. Aún así, mis ruidosas rodillas son una desventaja, y como Gurdie, el posadero, insiste en tener una parte de las ganancias, evito los gastos innecesarios. Hablando de esto, ¿estarás mucho tiempo en Avalen? No mucho tiempo. Quiero encontrar a un tal Triptomologius. ¿Te resulta familiar ese nombre? Es un nigromante. Trabaja con elixires y pociones. ¿Para qué quieres verlo? Ante todo, me dará oro, todo el que necesite. En ese caso, pide bastante para los dos. Ya veremos, Carfiliot se levantó. Primero vamos a buscarlo. Haciendo crujir las rodillas, Ryugalt se puso de pie. Los dos caminaron por las callejas de Avalen hasta una tienda pequeña y oscura en la cima de una loma que daba al estuario del Murmel. Una vieja desaliñada cuya nariz casi le tocaba la barbilla les informó que Triptomologius se había marchado esa mañana para instalar un puesto, pues pensaba vender sus mercancías en la feria. Los dos bajaron la loma por cinza leantes tramos de escaleras de piedra, bajo los torcidos y viejos gabletes de Avalón, un gallardo joven en finas ropas nuevas y un hombre flaco que caminaba con el rígido andar de una araña. Fueron al parque, que desde el alba hervía de actividad y abigarrada confusión. Los que habían llegado temprano ya ofrecían sus mercancías. Los recién llegados se instalaban donde podían entre quejas, reproches, riñas, invertivas y algunas peleas ocasionales. Los boneros instalaban sus tiendas, clavando estacas en el suelo con grandes martillos de madera, y colgaban telas de 100 colores desteñidos por el sol. En los puestos de comida ardían los braseros, las salchichas siseaban en la grasa caliente, se servía pescado asado, empapado en ajo y aceite, en rebanadas de pan. Las naranjas de los valles de Dashine competían en color y fragancia con las rojas uvas de Liones, las manzanas de Bishrok, las granadas, ciruelas y membrillos de Dachau. Al final del parque, unos caballetes delimitaban una franja larga y estrecha donde se exigía que se instalaran los mendigos, leprosos, tullidos, trastornados, deformes y ciegos. Cada cual ocupaba un sitio desde donde emitía sus lamentos, algunos cantaban, otros tosían, otros ululaban de dolor. Los trastornados tenían espuma en la boca e insultaban a los paseantes. El ruido de este sector se oía en todo el parque, creando un contrapunto a la música de las gaitas, los violines y las campanas. Carfiliot y Ryugalt caminaron de un lado al otro, buscando el puesto donde Triptomologius vendía sus esencias. Ryugalt, con quejidos de frustración, señalaba gordas carteras que habrían sido fáciles de arrebatar si sus flaquezas no se lo hubieran impedido. Carfiliot se detuvo para admirar un par de caballos negros bicéfalos de gran tamaño y fuerza que habían arrastrado un carromato al parque. Frente al carromato un niño tocaba alegres melodías con su gaita, mientras una bonita muchacha rubia dirigía junto a una mesa la actuación de unos gatos que, al son de esas melodías, saltaban, pateaban, giraban, se inclinaban y meneaban la cola. El niño terminó de tocar y dejó la gaita a un lado, un hombre alto y delgado de aspecto juvenil, cara extraña y pelo de color arena salió a una plataforma frente al carromato. Llevaba una túnica negra con símbolos de los druidas y un alto sombrero negro con 52 campanillas de plata colgadas del ala. Alzó los brazos para llamar la atención de la multitud. La niña subió de un rinco a la plataforma. Estaba vestida como un muchacho, con botas blancas, pantalones ceñidos de terciopelo azul, y una chaqueta azul oscuro con ranas doradas en la delantera. Amigos, dijo la niña, punto. Os presento al destacado maestro en las artes curativas, el doctor Fidelius. Saltó al suelo y el doctor Fidelius interpeló a la multitud. Damas y caballeros, todos conocemos aflicciones de una u otra índole. La viruela, los furúnculos, las alucinaciones. Permitidme aclarar, ante todo, que mis facultades son limitadas. Curo la gota y la lombriz, el estreñimiento, la estrechez y la tumefacción. Calmo la picazón. Curo la sarna. Especialmente aplaco la angustia de las rodillas rechinantes y crujientes. Solo quien sufra esa dolencia sabe cuánto malestar causa. Mientras el doctor Fidelius hablaba, la niña se moría entre la multitud vendiendo ungüentos y tónicos que llevaba en una bandeja. El doctor Fidelius desplegó un gráfico. Observad este dibujo. Representa la rodilla humana. Cuando se lastima, como ante el golpe de una barra de hierro, la rótula retrocede, la articulación se convierte en una palanca, la pierna se mueve de atrás para adelante como el ala de un grillo, con sonidos crepitantes. Ryu Galt sintió un profundo interés. Mis rodillas podrían servir como modelo para ese discurso, le dijo a Carfiliot. Fantástico, dijo Carfiliot. Escuchemos, dijo Ryu Galt, alzando la mano. Esta aflicción tiene un remedio, continuó el doctor Fidelius, recogiendo un recipiente de arcilla y alzándolo, punto. Aquí tengo un ungüento de origen egipcio. Penetra directamente en la articulación y fortalece mientras alivia. Los ligamentos recobran el tono. La gente llega a mi laboratorio con muletas y sale renovada. ¿Por qué sufrir esta flaqueza cuando la curación puede ser casi inmediata? El ungüento es costoso, un florín de plata por frasco, pero resulta barato si se tienen en cuenta sus efectos. El ungüento cuenta además con mi garantía personal. Ryu Galt escuchaba fascinado. Realmente debo probar ese ungüento. Vamos, dijo Carfiliot, punto. Ese hombre es un charlatán. No gastes tiempo y dinero en esas tonterías. No tengo nada mejor en qué gastarlo, replicó Ryu Galt con repentino enfado, punto. Si mis piernas fueran ágiles nuevamente, tendría dinero de sobra. Carfiliot miró de soslayo al Dr. Fidelius. He visto a ese hombre en alguna parte. Vea, gruñó Ryu Galt, punto. No eres tú quien sufre estos dolores, así que puedes darte el lujo de ser escéptico. Yo debo aferrarme a cualquier atisbo de esperanza. Oye, Dr. Fidelius. Mis rótulas responden a tu descripción. ¿Puedes procurarme alivio? Acércate, amigo, dijo el Dr. Fidelius, punto. Incluso a esta distancia diagnóstico el típico malestar. Se conoce como rodilla de techista o rodilla de ladrón, pues a menudo surge del impacto de la rodilla en las tejas de un tejado. Por favor acércate para que pueda examinar tu pierna con cuidado. Casi puedo garantizar tu cura en un breve periodo. ¿Eres techista? No, replicó Ryu Galt con mal ceño. No importa. Una rodilla es una rodilla. Si se la deja sin tratar, se vuelve amarilla, expulsa astillas de hueso deteriorado y crea molestias. Impediremos que eso ocurra. Ven por aquí, detrás del carromato. Ryu Galt siguió al Dr. Fidelius al otro lado del carromato. Carfiliot se volvió con impaciencia y fue en busca de Triptomologius. Pronto encontró al negromante, que llenaba los anaqueles de su puesto con artículos llevados en un carro tirado por un perro. Los dos intercambiaron saludos y Triptomologius le preguntó por qué estaba allí. Carfiliot respondió evasivamente, aludiendo a intrigas y misterios que era mejor no comentar. Tamurelo debió dejarme un mensaje, dijo Carfiliot. ¿Lo has visto últimamente? Lo vi ayer. El mensaje no hacía referencia a ti. Él se encuentra en Paroli. Entonces me dirigiré deprisa a Paroli. Debes conseguirme un buen caballo y 10 coronas de oro, que Tamurelo te devolverá. Triptomologius quedó sorprendido. Su mensaje no mencionaba eso. Entonces envía un nuevo mensaje, pero pronto, pues tengo que partir de Avalon enseguida, mañana a más tardar. Triptomologius se acarició la barbilla larga y gris. No puedo darte más de 3 coronas. Tendrás que arreglarte con eso. ¿Qué? ¿Debo comer mendrugos y dormir bajo un seto? Tras unos minutos de indigno regateo, Carfiliot aceptó 5 coronas de oro, un caballo bien equipado y alforjas con provisiones de clase y calidad cuidadosamente estipuladas. Carfiliot regresó por el parque. Se detuvo junto al carromato del Dr. Fidelius, pero las puertas laterales estaban cerradas y no se veía a nadie, ni al Dr. Fidelius, ni al niño, ni a la muchacha, ni a Ryugalt. De vuelta en el toro negro, Carfiliot se sentó a una mesa frente a la posada. Estiró las piernas, bebió un amarillo vino de Moscatel y reflexionó sobre las circunstancias de su vida. Últimamente no le había ido bien. Se le agolparon imágenes en la mente, y algunas lo hicieron sonreír y otras lo exasperaron. Al recordar la emboscada de Dravensa, soltó un quejido y cerró la mano sobre la copa. Había llegado el momento de destruir definitivamente a sus enemigos. En su mente los veía con aspecto de bestias, perros, comadrejas, jabalíes, zorros de cara negra y burlona. Se le presentó la imagen de Melenck. Estaba en la penumbra de su palacio, desnuda salvo por una guirnalda de violetas en el pelo negro. Serena y callada, miraba a través de él. Carfiliot se hirvió en la silla. Melenck siempre lo había tratado con desdén, como si se considerara de naturaleza superior, en teoría por el humo verde. Se había adueñado de todos los artefactos mágicos de Desmeí, sin dejarle ninguno. Por arrepentimiento, o culpa, o quizá tan solo para acallar sus reproches, había seducido al mago Simrod para que Carfiliot pudiera robarle sus accesorios mágicos, que de todos modos, a causa de la clave utilizada por Simrod, no le habían servido de nada. Al regresar a Tensenfairal tendría que... Simrod. Carfiliot reaccionó. ¿Dónde estaba Ryugalt, que se había entregado tan confiadamente al tratamiento del Dr. Fidelius? Simrod. Si él había capturado a Ryugalt, ¿quién sería el siguiente? Carfiliot gritó y sintió que se le revolvía el estómago. Se levantó y miró hacia el parque. No había indicios de Ryugalt. Carfiliot maldijo entre dientes. No tenía ni monedas ni oro, ni las tendría hasta el día siguiente. Trató de recobrar la compostura. Inhaló profundamente y apretó los puños. Soy Fat Carfiliot. Soy el mejor de los mejores. Ejecuto mi peligrosa danza al borde del cielo. Tomo la arcilla del destino en mis manos y la moldeo a voluntad. Soy Fat Carfiliot. El incomparable. Con paso firme y ligero, echó a andar por el parque. Como no tenía ningún arma, se detuvo para recoger una estaca rota, una vara de fresno de más de 30 centímetros de largo, que ocultó bajo la capa mientras se dirigía al carromato del Dr. Fidelius. Una vez detrás del carromato del Dr. Fidelius, Ryugalt dijo con voz hueca. Has mencionado el dolor de rodilla, y a mí ambas me duelen bastante. Crujen y rechinan y a veces se arquean hacia atrás, causándome incomodidad. Interesante, exclamó el Dr. Fidelius. Interesante de veras. ¿Cuánto hace que padeces esta aflicción? Desde siempre, o eso pareciera. Me ocurrió durante mi trabajo. Yo sufría choques de calor y frío, humedad y sequedad. Además estaba obligado a grandes esfuerzos, pues debía girar, empujar y tirar, y creo que eso debilitó mis rodillas. Exacto. Aún así, este caso es muy especial. No es el típico dolor de rodilla de Avalen. Entonces yo residía en Ulflandia del Sur. Eso lo explica. Para la enfermedad de Ulflandia del Sur hay ciertos remedios que no tengo en el carromato. Simrod llamó a Lynette, quien se acercó mirando a ambos hombres. Simrod la llevó aparte, punto. Hablaré con este caballero alrededor de una hora. Cierra el carromato, engancha los caballos. Tal vez esta noche partamos con rumbo a Lyones. Glynette asintió y fue a llevarle la noticia a Drum. Ven por aquí, por favor, le dijo Simrod a Ryugalt. Al cabo de un rato, Ryugalt hizo una pregunta quejumbrosa. ¿Por qué vamos tan lejos? Estamos muy lejos de la ciudad. Sí, mi dispensario está algo aislado. Aún así, creo que puedo prometerte una cura total. Las rodillas de Ryugalt crujían y rechinaban cada vez más, y sus quejas se intensificaron. ¿Hasta dónde debemos ir? Cada paso que damos es un paso que tenemos que desandar. Mis rodillas ya están cantando un triste dueto. Nunca más cantarán. Tu curación será absoluta y definitiva. Es bueno saberlo. Pero no veo indicios de tu dispensario. Está por allá, detrás de ese bosquecillo de alisos. Extraño lugar para un dispensario. Muy apropiado para nuestros propósitos. Pero si ni siquiera hay un sendero. Así aseguramos nuestro aislamiento. Bueno, por aquí, detrás del bosquecillo. Mira este fresco excremento de vaca. Pero aquí no hay nada. Aquí estamos tú y yo, y yo soy Simro del Mago. Robaste mi casa de Trilda y quemaste a mi amigo Grofinet. Hace tiempo que os busco a ti y a tu cómplice. Tonterías. No sé de qué me hablas. Lo que dices es absurdo. ¿Qué estás haciendo? Detente. Detente, digo, y más tarde dos puntos, ten piedad. Basta. Me obligaron a hacerlo. ¿Quién? No me atrevo a decirlo. No, no. Basta, te lo diré. ¿Quién te lo ordenó? Carfiliot de Tencent Final. ¿Por qué razón? Quería tus artefactos mágicos. Eso es muy rebuscado. Es verdad. Lo intitó el Mago Tamurelo, que se negaba a dar nada a Carfiliot. Cuéntame más. No sé nada más. Ah, monstruo. Te lo diré. Dilo. Deprisa, no te detengas a pensar. No jadees, habla. Carfiliot está en Avalen, en el toro negro. ¿Qué estás haciendo? Te he dicho todo. Antes de morir debes humear un poco, como Grofinet. Pero te he dicho todo. Ten piedad. Sí, tal vez. No tengo estómago para la tortura, así que muere. Esta es mi cura para el dolor de rodilla. Carfiliot encontró el carromato cerrado, pero los caballos bicéfalos estaban enganchados a la vara, como preparados para partir. Fue a la puerta trasera del carromato y apoyó la oreja en el panel. No oy griega o nada, salvo el ruido de la feria a sus espaldas. Rodeó el carromato y descubrió al niño y la muchacha junto a una fogata donde asaban trozos de tocino y cebolla. La niña alzó los ojos cuando se acercó Carfiliot, el niño parecía mirar el fuego. Carfiliot se asombró de su actitud distante. Un mechón de rizos rubios le caía sobre la cara, los rasgos eran delicados, pero enérgicos. Era, pensó Carfiliot, un niño muy distinguido. Tendría nueve o diez años. La muchacha tenía dos o tres años más, estaba en la primavera de su vida y era alegre y dulce como un narciso. Miró a Carfiliot a los ojos, abrió la boca y permaneció así durante unos segundos, pero atinó a decir. Señor, el Dr. Fidelius no está aquí ahora. Carfiliot se le acercó despacio. La niña se levantó. El muchacho se volvió hacia Carfiliot. ¿Cuándo regresará? Preguntó Carfiliot amablemente. Creo que muy pronto, dijo la niña. ¿Sabes a dónde fue? No. Tenía que atender un asunto importante, y nos debíamos ir en cuanto regresara. Bien, entonces todo está en orden, dijo Carfiliot. Entra en el carromato e iremos a ver al Dr. Fidelius. El niño habló por primera vez. A pesar de sus rasgos distinguidos, Carfiliot lo había considerado tímido y apocado. Le sorprendió el timbre de autoridad con que habló. No podemos irnos de aquí sin el Dr. Fidelius. Además estamos haciendo la cena. Espera adelante, por favor, dijo la niña a Carfiliot, volviendo su atención hacia el tocino siseante. Capítulo 27. El río Kember, al acercarse al mar, se unía al Murmel y se convertía en un estuario de aproximadamente 50 kilómetros de largo, el Kembermouth. Entrar y salir de la bahía de Avalen era inseguro a causa de las mareas, las corrientes arremolinadas, las nieblas estacionales y los bancos de arena que se modificaban con los cambios de tiempo. El viajero que llegaba a Avalon desde el sur por el camino de Aignil debía cruzar el estuario, que en ese punto tenía unos 200 metros de ancho, en una barcaza, sujeta a un cable por una cadena que colgaba de una maciza polea. En el sur, el cable estaba sujeto a la cima de piedra dentada junto al faro. En el norte, terminaba en un contrafuerte de piedra apisonada sobre el río Escarpa. El cable cruzaba el estuario en ángulo, cuando la barcaza zarpaba de piedra dentada, la marea la impulsaba por el estuario hasta el muelle de Eslange, bajo el río Escarpa. Seis horas después, la marea baja impulsaba la barcaza de vuelta hacia la costa sur. Ailas y sus compañeros, que cabalgaban hacia el norte por el camino de Aignil, llegaron a piedra dentada a media tarde. Al cruzar el puente de piedra dentada se detuvieron a mirar el extenso paisaje que de pronto se presentaba ante ellos, el Kembermouth se extendía en una curva hacia el oeste, donde parecía volcarse en el horizonte, hacia el este se ensanchaba hasta unirse con el Golfo Cantábrico. La marea estaba cambiando, la barcaza se encontraba en la costa de piedra dentada. Las naves que encontraban viento favorable se internaban en el estuario con las velas desplegadas, y entre ellas había un gran falucho de dos mástiles que exhibía la bandera de Troy Sinet, que se acercó a la costa norte y atracó en Eslange. Los tres cabalgaron camino abajo hasta el puerto donde la barcaza esperaba la marea alta para zarpar. Ailas pagó el peaje y los tres abordaron la barcaza, una pesada chalana de 15 metros de largo y seis de ancho, cargada de carros, ganado, boneros y mendicantes que se dirigían a la feria, también varias monjas del convento de la isla Ubanis, en peregrinación hacia la piedra sagrada que Sanco Iba había traído de Irlanda. En Eslange, Ailas fue hacia el falucho troicino en busca de noticias, mientras sus amigos esperaban. Regresó abatido. Estrajo el nunca falla. El diente señalaba hacia el norte. En verdad no sé qué hacer, exclamó con semblante frustrado. ¿Qué noticias tienes de Troy Sinet? Preguntó Jane. Dicen que el rey ospero yace enfermo en su cama. Si muere y yo no estoy allí, Triwan será coronado, tal como lo planeó. Debería dirigirme deprisa hacia el sur, pero no puedo hacerlo con mi hijo Drun en el norte. Cargus, tras un momento de reflexión, dijo. De todos modos no puedes viajar hacia el sur hasta que la barcaza regrese a Piedra Dentada. Entretanto, Avalon está a una hora de viaje hacia el norte, y quién sabe qué encontraremos. Quién sabe. Pongámonos en marcha. Los tres apuraron el paso, recorrieron los últimos kilómetros del camino de Aignill, entre Eslange y Avalon, y llegaron por una carretera que bordeaba el parque. Descubrieron una gran feria que ya entraba en su etapa final. Junto al parque, Ailas consultó el nunca falla. El diente señalaba al norte, hacia un blanco que tal vez estaba en el parque o tal vez más allá. Podría estar en este parque o a 100 kilómetros al norte, o en cualquier parte intermedia, protestó Ailas. Esta noche revisaremos toda la ciudad, y mañana, me guste o no, regresaré al sur con la barcaza del mediodía. Buena estrategia, dijo Jane, y aún mejor si podemos encontrar alojamiento para esta noche. El toro negro parece un sitio atractivo, dijo Cargus. Una o dos jarras de cerveza amarga no nos vendrán mal. Vamos pues al toro negro. Si la suerte nos acompaña, habrá lugar para descansar. Cuando pidieron alojamiento, el posadero alzó las manos desesperado. Luego uno de los mozos de cordel le hizo una seña. Cuarto del duque está abierto, señor. El grupo no ha llegado. El cuarto del duque. ¿Por qué no? No puedo mantener un alojamiento selecto toda la noche. El posadero se frotó las manos, punto. Lo llamamos el cuarto del duque porque el duque Snel de Sneldy que nos honró con su visita no hace más de doce años. Debéis pagar con monedas de plata. Durante la gran feria, y por el cuarto del duque, pedimos una tarifa adicional. Ahí las pagó con un florín de plata. Llévanos cerveza afuera, bajo el árbol. Los tres se sentaron a una mesa y disfrutaron de la fresca brisa del atardecer. Las multitudes se habían reducido a un grupo de visitantes tardíos que esperaban conseguir alguna ganga, y a por dioseros. La música había perdido intensidad, los vendedores empacaban sus mercancías, los acróbatas, contorsionistas, mimos y malabaristas se habían marchado. La gran feria terminaba formalmente al día siguiente, pero ya estaban desarmando pabellones y tiendas. Las carretas y carromatos se iban del parque para dirigirse a todos los rumbos, norte, este, sur y oeste. Frente al toro negro pasó el colorido carromato del doctor Fidelius, tirado por un par de caballos negros bicéfalos y conducido por un apuesto y joven caballero de notable apariencia. Jane señaló los caballos con asombro. Ve de esa maravilla. Son monstruos, u obra de la magia. Personalmente, dijo Cargus, preferiría algo menos ostentoso. Ailas se levantó de un brinco para mirar el carromato. Se volvió a sus compañeros. Habéis visto al conductor. Claro, un joven noble bromista. O un joven advenedizo con pretensiones de nobleza. Ailas se sentó reflexivamente. Lo he visto antes, en extrañas circunstancias. Alzó la jarra y la encontró vacía. Punto. Muchacho, trae más cerveza. Beberemos, y luego seguiremos al nunca. Falla por lo menos hasta el linde de la ciudad. Los tres guardaron silencio, observando el tráfico de la calle y del parque. El camarero les sirvió cerveza, en ese mismo instante un hombre alto con pelo de color arena y aspecto desencajado se les acercó. Se detuvo para hacerle una pregunta al camarero. Soy el doctor Fidelius. ¿No ha pasado por aquí mi carromato? Ha tirado por un par de caballos negros bicéfalos. No he visto tu carromato, señor. Estaba ocupado sirviendo cerveza a estos caballeros. Señor, dijo Ailas coma. Tu carromato pasó hace solo unos minutos. Y viste al conductor. Me fijé especialmente en él, un hombre de tu edad, de pelo oscuro, rasgos armoniosos y una actitud entre arrogante y temeraria. Creo que lo he visto antes, aunque no recuerdo dónde. Jane señaló. Fue hacia el sur por el camino de Eichnild. Entonces tendrá que detenerse en Kembermouth. Se volvió hacia Ailas. Si yo nombrara a Fah Carfiliot, eso te refrescaría la memoria. Por supuesto, Ailas evocó un periodo de afanes, fugas y vagabundeos. Lo vi una vez en su castillo. Has confirmado mis peores temores. Muchacho, puedes conseguirme un caballo. Debo ir a ver al establero, señor. Cuanto mejor sea el caballo, más dinero pedirá. Simrod le arrojó una corona de oro. Tráeme el mejor, y deprisa. El muchacho se fue a la carrera. Simrod se sentó a esperar. Ailas lo miró de soslayo. ¿Qué harás cuando lo alcances en slange? Haré lo que deba hacerse. Tendrás las manos ocupadas. Él es fuerte y sin duda está bien armado. No tengo alternativa. Ha secuestrado a dos niños que quiero mucho, y podría hacerles daño. Creería cualquier cosa de Carfiliot, dijo Ailas. Reflexionó sobre sus propias circunstancias y tomó una decisión. Se puso de pie, punto. Cabalgaré contigo hasta slange. Mi propia misión puede aguardar un par de horas, él nunca, falla aún le colgaba de la muñeca. Ailas lo miró incredulamente, punto. Mirad el diente, exclamó. Ahora apunta al sur. Ailas se volvió despacio hacia Simrod. Carfiliot se dirigía hacia el sur con dos niños. ¿Cómo se llaman? Glinetidrun. Los cuatro hombres cabalgaron hacia el sur a la luz del atardecer, y la gente que iba por el camino, al oír el trepidar de los cascos, se apartaba para dejarlos pasar y luego se volvía intrigada, preguntándose por qué esos jinetes cabalgaban con tanta prisa por el camino de Eichnild. Los cuatro atravesaron el brezal y subieron a las alturas ribereñas, donde frenaron los caballos. El Kembermouth refugía a la luz del crepúsculo. La barcaza no había esperado la marea baja. Para aprovechar la luz del día había zarpado de Eslange con el cambio de marea y ya estaba en medio del río. El carromato del Dr. Fidelius había sido el último en abordarla. Había un hombre de pie junto al carromato, presumiblemente Fakar Filiot. Los cuatro bajaron la colina hasta Eslange, donde se enteraron de que la barcaza viraría hacia el norte poco después de medianoche, cuando la marea subiera nuevamente, y no cruzaría a piedra dentada hasta el amanecer. —No hay otro camino a través del agua —preguntó Ailas al empleado del puerto. —Con vuestros caballos no. Pero podemos cruzar sin ellos. —Tampoco, mi señor. No hay viento para hinchar las velas, y nadie se atrevería a cruzar a remo con la corriente en plena bajamar, aunque ofrecieras oro y plata. Terminaría en la isla de Wanis, o más allá. Regresa al amanecer y viaja cómodamente. De vuelta en la cima, vieron cómo la barcaza atracaba en piedra dentada. El carromato bajó a la costa, tomó por la carretera y se perdió de vista. —Allá van —dijo Simrod. No podremos alcanzarlos ahora, pues los caballos correrán toda la noche. Pero conozco su destino. ¿Tensen Firal? Primero se detendrá en Paroli para visitar al mago Tamurelo. ¿Dónde queda Paroli? En el bosque, a poca distancia. Puedo comunicarme con Tamurelo desde Avalon, por intermedio de un tal Triptomologius. Al menos pelará por la seguridad de Glynett y Drums y Carfiliot los lleva a Paroli. Mientras tanto están a su merced. Así es. El camino de Aignild, pálido como pergamino a la luz de la luna, atravesaba una tierra oscura y silenciosa donde no se veía un solo destello de luz. Los dos caballos bicéfalos arrastraban el carromato del Dr. Fidelius hacia el sur, con ojos desorbitados y narices resoplantes, locos de odio por esa criatura que los conducía como nadie lo había hecho. A medianoche Carfiliot hizo un alto junto a un arroyo. Mientras los caballos bebían y pastaban junto al camino, fue a la parte trasera del carromato y abrió la puerta. ¿Cómo anda todo ahí? Después de una pausa, Drun respondió desde la oscuridad. Bien. Si queréis beber o aliviar el vientre, bajad, pero no intentéis nada, pues no tengo paciencia. Glynett y Drun hablaron en susurros, y convinieron en que no había razones para viajar incómodamente. Bajaron cautelosamente del carromato. Carfiliot les concedió 10 minutos, luego les ordenó que subieran de nuevo al carromato. Drun entró primero, callado y tenso de furia. Glynett se detuvo con un pie en el escalón inferior de la escalerilla. Carfiliot daba la espalda a la luna. ¿Por qué nos has secuestrado? Preguntó Glynett. ¿Para qué Simrod, a quien vosotros conocéis como el Dr. Fidelius, no use su magia contra mí? ¿Piensas liberarnos? Preguntó Glynett, tratando de que no le temblara la voz. No enseguida. Sube al carromato. ¿A dónde vamos? Nos internaremos en el bosque y viajaremos hacia el oeste. Por favor, déjanos ir. Carfiliot la estudió a la luz de la luna. Una bonita criatura, pensó, lo zana como una flor silvestre. Si te portas bien, repuso coma, te ocurrirán cosas agradables. Por ahora entra en el carromato. Glynett entró, y Carfiliot cerró la puerta. Una vez más, el carromato se puso en marcha por el camino de Eichnild. Glynett habló a Drun al oído. Ese hombre me asusta. Estoy segura de que es enemigo de Simrod. Si pudiera ver más cuyo Drun coma, lo atravesaría con mi espada. Yo no sé si podría hacerlo, dijo Glynett con voz vacilante, punto. A menos que intentara hacernos daño. Entonces sería demasiado tarde. Supongamos que te apostas junto a la puerta. Cuando él abra, podrás atravesarle el cuello. No. Drun guardó silencio. Al cabo de un momento cogió su gaita y comenzó a tocar suaves notas y melodías para poder pensar. Es raro, dijo al cabo de un momento, punto. Aquí está oscuro, ¿verdad? Muy oscuro. Tal vez nunca toqué en la oscuridad. O tal vez nunca lo noté. Pero cuando toco, las abejas doradas revolotean como si estuvieran molestas. Tal vez les impides dormir. Drun se puso a tocar con más entusiasmo. Tocó una giga, y luego otras danzas. Carfiliot gritó por la ventanilla. Deja de soplar ese instrumento. Me pone los nervios de punta. Asombroso, le murmuró Drun a Glynett, punto. Las abejas se irritan. Al igual que él, señaló con el pulgar coma, no tienen oído para la música. Se llevó la gaita a los labios, pero Glynett lo detuvo. No, Drun. Nos va a hacer daño. Los caballos corrieron toda la noche sin fatigarse, pero aún así enfurecidos contra el demonio que los sometía a ese esfuerzo. Una hora después del alba, Carfiliot hizo otro alto de 10 minutos. Ni Drun ni Glynett quisieron comer, Carfiliot encontró pan y pescado seco en la despensa del fondo del carromato, comió unos bocados y nuevamente reanudó la marcha. El carromato avanzó todo el día por los gratos paisajes del sur de Dajau, una comarca llana de vasta extensión bajo un cielo ventoso. Al caer el día, el carromato cruzó el río Tan por un puente de piedra de siete arcadas, y así entró en Pomperol, sin objeciones del único oficial de fronteras de Dajau ni de su corpulento colega pomperano, ambos preocupados por su partida de ajedrez, en una mesa situada precisamente sobre la frontera, en el centro del puente. El paisaje cambió, bosques y colinas aisladas y redondas, cada cual coronada por un castillo, redujeron las vastas perspectivas de Dajau a una escala humana. Al anochecer los caballos empezaron a perder el resuello, Carfiliot supo que no podría hacerlos andar otra noche entera. Viró hacia el bosque y se detuvo junto a un manantial. Mientras desenganchaba los caballos y los ataba donde pudieran beber y pastar, Glyneth preparó una fogata, colgó la olla de hierro del trípode e improvisó una sopa con lo que había a mano. Sacó los gatos del cesto y les permitió corretear por una zona bien delimitada. Mientras comían la modesta cena, Brun y Glyneth hablaban en voz baja. Carfiliot, del otro lado de la fogata, los observaba con ojos entornados, sin decir nada. La actitud de Carfiliot inquietaba cada vez más a Glyneth. Cuando el crepúsculo oscureció el cielo, llamó a sus gatos y los guardó en sus cestos. Carfiliot, con aparente pasividad, contemplaba sus curvas tenues pero insinuantes, las gracias y los elegantes ademanes que volvían a Glyneth tan singular y atractiva. Glyneth lavó la olla de hierro, la guardó en el armario con el trípode. Carfiliot se puso de pie, se desperezó. Glyneth lo miró trasera del carromato para sacar un jergón que tendió junto al fuego. Glyneth susurró algo al oído de Drun. Ambos fueron al carromato. ¿A dónde vais? Preguntó Carfiliot. A acostarnos, dijo Glyneth. ¿A qué otro sitio podríamos ir? Carfiliot aferró a Drun y lo metió en el carromato, luego cerró y atrancó la puerta. Esta noche, le dijo a Glyneth, te acostarás conmigo junto al fuego, y mañana tendrás mucho en qué pensar. Glyneth trató de escabullirse, pero Carfiliot le aferró el brazo. Ahorra tu energía, le dijo, punto. Pronto te sentirás cansada, pero no querrás parar. Dentro del carromato, Drun tomó la gaita y se puso a tocar, con furia e impotente pesar por lo que le sucedía a Glyneth. Las abejas doradas, que estaban a punto de descansar, con sólo un zumbido ocasional para recordar a Drun su presencia, revolotearon con rencor, pero Drun no dejaba de tocar. Carfiliot se levantó y caminó hacia el carromato. Termina con ese ruido. Me altera los nervios. Drun tocó con un entusiasmo aún mayor que casi lo elevó del asiento. Las abejas doradas revoloteaban en zigzag por todas partes. Al fin, desesperadas, huyeron de los ojos de Drun. Drun tocó con más fuerza. Carfiliot fue hasta la puerta. Voy a entrar. Te romperé la gaita y te daré una zurra que te hará callar. Drun siguió tocando, y la música excitaba tanto a las abejas que seguían revoloteando frenéticamente dentro del carromato. Carfiliot quitó la tranca, Drun dejó la gaita y exclamó. Dasenach, a mí. Carfiliot abrió la puerta de par en par. Las abejas salieron y le pegaron en la cara, Carfiliot retrocedió, lo cual le salvó la vida, pues la hoja le pasó silbando junto al cuello. Soltó una sorprendida maldición, arrebató la espada a Drun y la tiró en la maleza. Drun le pateó la cara, Carfiliot le aferró el pie y arrojó a Drun en el carromato. Basta de ruido, jadeó Carfiliot. Basta de golpes y de música, o te haré daño. Cerró la puerta y la atrancó. Se volvió a Glynet, que se había encaramado a las ramas de un viejo y macizo roble. Corrió a través del claro pero ella ya estaba fuera de su alcance. Trepó detrás de ella, pero Glynet subió a mayor altura y llegó hasta la punta de una rama que se encorvó bajo su peso. Carfiliot no se atrevió a seguirla. Habló con voz seductora, primero implorante, luego amenazadora, pero ella no respondió, y se quedó en silencio entre las hojas. Carfiliot soltó una última amenaza que congeló la sangre de Glynet. Luego Carfiliot bajó del árbol. De haber tenido un hacha, habría cortado la rama que la sostenía, o el árbol mismo, y la habría dejado morir. Glynet permaneció en el árbol toda la noche, acurrucada y chiritando. Carfiliot, tendido en el jerdón junto al fuego, parecía dormir, aunque de cuando en cuando se movía para arrojar leña a la fogata, y Glynet tenía miedo de bajar. Dentro del carromato, Brun estaba tendido en su cama, eufórico por haber recobrado la vista, pero horrorizado por lo que imaginaba que sucedía afuera junto al fuego. El alba iluminó lentamente el carromato. Carfiliot se levantó del jerdón y miró hacia el árbol. Baja. Es hora de partir. No quiero bajar. Como quieras. De un modo u otro, me iré. Carfiliot enganchó los caballos y los condujo hacia el camino, donde se quedaron temblando y pateando el suelo, enfurecidos contra su nuevo amo. Glynet veía los preparativos con creciente preocupación. Carfiliot la miraba por el rabillo del ojo. Al fin gritó. Baja y entra en el carromato. De lo contrario sacaré a Drun y lo estrangularé ante tus ojos. Luego subiré al árbol, echaré una cuerda sobre la rama y tiraré hasta partirla. Te atraparé, o tal vez no, y saldrás lastimada. En cualquiera de ambos casos haré contigo lo que desee. Si bajo, harás lo mismo. En verdad, dijo Carfiliot, ya no estoy de ánimo para tu pobre cuerpo dolorido, así que baja. Que primero salga Drun del carromato. ¿Por qué? Porque te tengo miedo. ¿Cómo te puede ayudar? Encontraría algún modo. No conoces a Drun. Carfiliot abrió la puerta. Sal, pequeño lagarto. Drun había oído la conversación con gran alegría. Aparentemente Glynet se había zafado de Carfiliot. Fingiendo ceguera, tanteó la puerta y bajó al suelo, aunque le costaba dominar su exaltación. Que bello era el mundo. Que verdes los árboles, que nobles los caballos. Nunca había visto el carromato del Dr. Fidelms, colorido, alto y enorme. Y allí estaba Glynet, tan entrañable y bonita como siempre, aunque pálida y demacrada, con ramas secas y hojas de roble en los rizos rubios. Drun se quedó junto al carromato, mirando el vacío, Carfiliot guardó el jerdón en el carromato. Drun lo observaba furtivamente. Con que este era el enemigo. Drun lo había imaginado mayor, con rasgos borrosos y nariz manchada, pero Carfiliot tenía ojos claros y era muy apuesto. Al carromato, dijo Carfiliot. Pronto, los dos. Primero mis gatos deben correr, exclamó Glynet. Y deben comer algo. Les daré un poco de queso. Si hay queso, tráelo aquí, dijo Carfiliot. Los gatos pueden comer hierba, y esta noche todos nosotros podemos comer gato. Glynet no respondió, y dio el queso a Carfiliot sin hacer comentarios. Los gatos corretearon, y habrían querido quedarse más. Glynet tuvo que hablarles con severidad para que regresaran a sus cestos. Y una vez más el carromato se encaminó al sur. Dentro del carromato, Drun exclamó. Puedo ver. Anoche las abejas se fueron de mis ojos. Mi vista es más aguda que nunca. Cállate, dijo Glynet. Es una maravillosa noticia, pero Carfiliot no debe enterarse. Es tan astuto como terrible. Nunca más estaré triste, dijo Drun. Pase lo que pase. Recordaré la época en que el mundo era oscuro. Yo me sentiría mejor si estuviéramos viajando con otra persona, se lamentó Glynet. Pase la noche en un árbol. Si se atreve a tocarte, lo cortaré en pedazos, declaró Drun. No olvides que ahora puedo ver. Tal vez no sea necesario. Quizás esta noche piense en otras cosas. Me pregunto si Simrod intentará encontrarnos. No puede estar demasiado lejos. El carromato se dirigió al sur, y una hora después del mediodía llegó a la ciudad de Onriot, donde Carfiliot compró pan, queso, manzanas y una jarra de vino. En el centro de Onriot, el camino de Aignil se cruzaba con el camino este-oeste. Carfiliot se dirigió hacia el oeste fustigando los caballos cada vez más, como si también el temiera la llegada de Simrod. Resoplando y agitando las crines, las cabezas casi contra el suero o a veces bien erguidas, los grandes caballos negros alopaban, devorando distancias con sus blandas patas de tigres. Detrás iba el carromato, bamboleándose, meciéndose sobre sus largos elásticos laminados. A veces Carfiliot usaba el látigo para azotar las ancas negras y relucientes, y los caballos volvían las cabezas con furia. Cuidado, cuidado, gritaban, punto. Obedecemos las instrucciones de tus riendas porque así es como debe ser. Pero no abuses, pues podríamos volver grupas corcoveando, para derribarte y pisotearte. Cuidado, cuidado. Carfiliot no entendía su lenguaje y usaba el látigo a gusto, los caballos agitaban las cabezas con creciente furia. Al caer la tarde el carromato pasó frente al palacio de verano del rey de Huel. Ese día el rey de Huel había preparado un espectáculo titulado Aves de Fantasía. Sus cortesanos se habían ataviado artesanalmente con plumas negras y blancas, para simular aves marinas imaginarias. Sus damas gozaban de mayor libertad y se paseaban por el césped en plena extravagancia avícola, llevando penachos de avestruz, airón, pájaro lira y pavos reales. Algunas vestían de color verde, otras de color cereza, mal baú o creadorado, un espectáculo de deslumbrante complejidad que el loco rey de Huel disfrutaba plenamente, sentado en un alto trono y vestido de cardenal, el único pájaro rojo del espectáculo. Sus alabanzas eran entusiastas y halagaba a sus cortesanos señalando con la punta de su ala roja. Carfiliot, recordando su anterior encuentro con el rey de Huel, detuvo el carromato. Reflexionó un instante, luego bajó y llamó a Lynette. Le dio instrucciones en términos que no admitían discusiones ni flexibilidad. Ella bajó el panel lateral para usarlo como plataforma, extrajo el cesto, y mientras Drun tocaba la gaita, hizo bailar a sus gatos. Las damas y caballeros de extravagante atuendo fueron a mirar, rieron y aplaudieron, y algunos de ellos fueron a contarle al rey. El rey de Huel bajó del trono y cruzó el césped para observar el espectáculo. Sonrió y cabeceó, pero hizo ciertas críticas. Veo aquí un ingenioso esfuerzo, la verdad, y el número es bastante atractivo. Vaya, excelente cabriola. Ese gato negro es ágil. Aún así, se debe recordar que el orden de los felinos es inferior, a pesar de todo. ¿Por qué no tenemos pájaros danzarines? Majestad, dijo Carfiliot, coma, hay aves danzarinas adentro. Las consideramos demasiado exquisitas para las miradas vulgares. Calificas mi augusta visión de vulgar, preguntó altivamente el rey de Huel, o de menos que sublime. Claro que no, Majestad. Con todo gusto te permitiré presenciar, solo a ti, el extraordinario espectáculo que hay dentro del carromato. El rey de Huel, aplacado, se dirigió a la puerta trasera del carromato. Un momento, Majestad Carfiliot cerró el panel lateral, con gatos y todo, y fue a la parte trasera. Punto. Glynet, adentro. Trun, adentro. Preparad los pájaros para nuestro visitante. Majestad, solo tienes que subir esta escalerilla. Cerró y atrancó la puerta, subió al pescante y se marchó a todo galope. Las damas emplumadas se quedaron mudas de asombro, algunos de los hombres corrieron unos pasos por el camino pero el plumaje blanco y negro les impedía andar, así que, arrastrando las alas, regresaron hacia el palacio de verano, donde trataron de hallar una explicación lógica a lo ocurrido. Dentro del carromato el rey de Huel gritaba órdenes. Detened este vehículo al instante. Aquí no veo ningún pájaro. Esta es una travesura insípida. A su debido tiempo detendré el carromato, Majestad, gritó Carfiliot por la ventanilla. Punto. Entonces hablaremos de las plumas que decretaste para mi trasero. El rey de Huel cayó, y durante el resto del día solo emitió temerosos bloqueos. El día tocaba a su fin. En el sur se perfiló una hilera de colinas grises y bajas, un brazo del bosque de Tentreval se extendió oscuro al norte. Las chozas de campesinos escaseaban y la tierra se tornó agreste y melancólica. Al caer el sol, Carfiliot condujo el carromato hasta un bosquecillo de olmos y hayas. Como antes, Carfiliot desenganchó los caballos y los sujetó para que pastaran, mientras Glyneth cocinaba la cena. El rey de Huel se negó a salir del carromato, y Drun, aún fingiendo ceguera, se sentó en un tronco caído. Glyneth le llevó sopa al rey de Huel y le sirvió también tan queso. Luego se sentó junto a Drun. Hablaron en voz baja. El finge no mirarte, dijo Drun, pero te sigue con los ojos donde quiera que vas. Drun, no cometas una imprudencia. Puede matarnos, pero eso es lo peor que puede hacer. No permitiré que te toque, dijo Drun apretando los dientes, punto. Antes moriré. He pensado en algo, así que no te preocupes, susurró Glyneth, punto. Recuerda, todavía eres ciego. Carfiliot se puso de pie. Drun, entra en el carromato. Quiero quedarme con Glyneth, dijo urañamente Drun. Carfiliot lo aferró y, a pesar de sus patadas y forcejeos, lo llevó al carromato, lo arrojó dentro y atrancó la puerta. Se volvió hacia Glyneth. Esta noche no hay árboles a los que trepar. Glyneth retrocedió. Carfiliot fue detrás de ella. Glyneth se acercó a los caballos. Amigos, dijo coma, aquí está la criatura que os fatiga tanto, y que azota vuestros lomos desnudos. Sí, eso veo. Veo con ambas cabezas al mismo tiempo. Carfiliot ladeó la cabeza y se acercó despacio. Glyneth. Mírame. Te veo muy bien, dijo Glyneth, punto. Márchate, o los caballos te pisotearán. Carfiliot se detuvo. Miró a los caballos, de ojos blancos y crines rígidas. Abriendo las bocas, le mostraron unos colmillos largos y bifurcados. Uno de ellos se hirguió de pronto sobre las patas traseras y atacó a Carfiliot con las garras de sus patas delanteras. Carfiliot retrocedió hacia el carromato y los miró con furia. Los caballos bajaron los crines, envainaron las garras y siguieron pastando. Glyneth regresó al carromato. Carfiliot avanzó en su búsqueda y ella se detuvo. Los caballos hirguieron las cabezas y miraron a Carfiliot. Empezaron a erguir las crines. Carfiliot hizo un ademán furioso y trepó al pescante del carromato. Glyneth abrió la puerta trasera. Ella y Drun prepararon un lecho bajo el carromato y durmieron sin ser molestados. En una triste mañana de lluvia, el carromato pasó de Pomperol al oeste de Gajau y entró en el bosque de Tentrevalls. Carfiliot, encorvado en el pescante, conducía a gran velocidad, empuñando el látigo, y los caballos negros atravesaban el bosque con espuma en la boca. Al mediodía, Carfiliot se apartó de la carretera para tomar un sendero borroso que subía por el declive de una rocosa colina. Así llegaron a Paroli, la residencia octogonal de varios niveles de tamurelo el hechicero. Tres pares de manos invisibles bañaron y acicalaron a Carfiliot, y le enjabonaron de pies a cabeza con una savia dulce. Lo frotaron con una paleta de blanca madera de boj, y lo lavaron con agua tibia perfumada con lavanda, de modo que su fatiga se convirtió en una deliciosa languidez. Se puso una camisa negra y carmesí y una bata dorada. Una mano invisible le alcanzó una copa de vino de granadas, de la cual bebió, y luego estiró su ágil y cuerpo como un animal perezoso. Reflexionó unos instantes, preguntándose cómo debía actuar ante tamurelo. Mucho dependía del estado de ánimo de tamurelo, de su propensión a ser activo o pasivo. Carfiliot debía controlar esos estados de ánimo como un músico controla sus melodías. Salió de su cámara y se reunió con tamurelo en la sala central, donde altos paneles de vidrio daban al bosque desde todas partes. Tamurelo rara vez se mostraba en su aspecto natural, pues siempre prefería adoptar un disfraz de los muchos que tenía a su disposición. Carfiliot lo había visto en diversas fases, todas más o menos seductoras, todas memorables. Esa noche era un elder king de los Fallois, con una túnica verde mar y una corona de lunas de plata. Llevaba pelo blanco y tez plateada, con ojos verdes. Carfiliot había visto antes ese aspecto y no tenía gran afición por sus sutiles percepciones ni la delicada precisión de sus exigencias. Como de costumbre cuando se enfrentaba con el elder king Falloy, adoptó una actitud de fuerza taciturna. El elder king preguntó cómo se encontraba. He padecido varios días de penurias, pero una vez más estoy confortable. El elder king miró sonriendo por la ventana. Este infortunio tuyo. Qué curioso e inesperado. Culpo a Melenck por todos mis contratiempos, repuso Carfiliot con voz neutra. El elder king sonrió nuevamente. ¿Y todo sin provocación? Desde luego que no. ¿Cuándo tú o yo hemos apelado a la provocación? Rara vez. ¿Pero cuáles serán las consecuencias? Ninguna, o eso espero. ¿No has tomado una decisión? Me gustaría reflexionar. Cierto. En tales casos se debe ser juicioso. Hay otras consideraciones a tener en cuenta. He sufrido sorpresas inesperadas. ¿Recuerdas lo ocurrido en Trilda? Por supuesto. Simrod descubrió a Ryugalt gracias a sus repulsivas rodillas. Ryugalt reveló mi nombre. Ahora Simrod desea vengarse de mí. Pero tengo rehenes para protegerme. El elder king suspiró e hizo un gesto ondulante. Los rehenes son de utilidad limitada. Si mueren son un fastidio. ¿Quiénes son? Un niño y una muchacha que viajaban con Simrod. El niño toca una música extraordinaria con la gaita y la muchacha habla con los animales. Tamurelo se puso de pie. Ven. Los dos fueron al cuarto de trabajo de Tamurelo. Este sacó una caja negra de lana que le vertió dentro una medida de agua. Le añadió gotas de un reluciente líquido amarillo y varias capas de luz aparecieron en el agua. En un libro encuadernado en cuero Tamurelo encontró el nombre Simrod. Usando la fórmula que tenía al lado preparó un líquido oscuro que añadió al contenido de la caja, luego vertió la mezcla en un cilindro de hierro. Lo cerró con un tapón de vidrio, examinó el cilindro y se lo dio a Carfiliot. ¿Qué ves? Mirando a través del vidrio, Carfiliot vio a cuatro hombres galopando a través del bosque. Uno de ellos era Simrod. No reconoció a los demás, guerreros, o caballeros. Le devolvió el cilindro a Tamurelo. Simrod cabalga por el bosque con tres acompañantes. Tamurelo asintió. Llegarán en una hora. ¿Y entonces? Simrod espera encontrarte aquí en mi compañía, lo cual le dará razones para llamar a Margen. Aún no estoy preparado para enfrentarme a Margen, así que inevitablemente serás juzgado y sufrirás la pena. Entonces debo irme. Y pronto. Carfiliot se paseó por la cámara. Muy bien, si así son las cosas. Espero que me facilites el transporte. Tamurelo en arco las cejas. Te propones retener a estas personas por quienes Simrod siente afecto. ¿Qué razones hay para no hacerlo? Son rehenes valiosos. A cambio de ellos exigiré las claves de la magia de Simrod, y que él me deje en paz. Puedes citarle estas condiciones a Simrod, si lo deseas. Tamurelo asintió a regañadientes. Haré lo que deba hacer. Ven, los dos fueron hasta el carromato. Hay otra cuestión, dijo Tamurelo. Simrod me insistió en ello antes de tu llegada, y no se lo puedo negar. Te aconsejo enfáticamente, en realidad te exijo, que no dañes, humilles, rebajes, atormentes, maltrates, ni acoses a tus rehenes. No establezcas contacto físico con ellos. No los sometas a tormentos físicos ni mentales. No permitas que otros los maltraten. No les causes penurias ni incomodidades. No facilites ni sugieras, por acción u omisión, que padezcan infortunios, daños o turbaciones, accidentales o deliberadas. Asegúrate de su comodidad y salud. Suministra. Suficiente. Rezongo Carfilio. Entiendo a dónde van tus consejos. Debo tratar a los dos niños como huéspedes de honor. Exactamente. No responderé por los daños que inflijas, ya sea por frivolidad, lascivia, malignidad o despecho. Y Simrod me lo ha exigido. Carfilio dominó sus tumultuosos sentimientos. Comprendo tus instrucciones, dijo con voz calma, punto. Las obedeceré. Tamurelo caminó alrededor del carromato. Frotó las ruedas y los aros con un talismán de jade azul. Se acercó a los caballos, les levantó las patas y les tocó los pies con la piedra. Ambos temblaron y se pusieron rígidos ante ese contacto pero, reconociendo su poder, fingieron no verlo. Tamurelo acarició las cabezas, los flancos, las ancas y los vientres de los caballos con la piedra, luego frotó los costados del carromato. Ahora estás preparado. Lárgate. Carfilio se acercó deprisa, punto. Vuela bajo, vuela alto, pero vuela a tense en final. Carfilio se encaramó al pescante y tomó las riendas. Saludó con la mano a Tamurelo, chasqueó el látigo. Los caballos se remontaron en el aire. El carromato del doctor Fidelius voló hacia el oeste por encima del bosque, por encima de los árboles más altos, y la gente del bosque miraba azorada a los caballos bicéfalos que surcaban el cielo arrastrando el alto carromato. Media hora después, cuatro jinetes llegaron a Paroli. Se apearon de los caballos y se sintieron aturdidos por la fatiga y la frustración, pues gracias a Nunca Falla ya sabían que el carromato de Simbrox se había ido. Un chambelán salió de la mansión. ¿Qué necesitáis, nobles señores? Anúncianos a Tamurelo, dijo Simrod. Vuestros nombres. Él nos espera. El chambelán se retiró. Simrod vio una sombra fugaz en una de las ventanas. Nos observa y escucha, les dijo a los demás, punto. Está decidiendo con qué disfraz se nos presentará. La vida de un brujo es extraña, dijo Cargurs. Está avergonzado de su propia cara, preguntó Jane con asombro. Pocos la han visto. Ya ha oído lo suficiente. Ahora se acerca. Despacio, paso a paso, un hombre alto se aproximó desde las sombras. Vestía un traje de malla de plata, tan fina que era casi invisible, un jubón de seda verde mar, un yelmo rodeado por tres altas púas, semejantes a espinas de pez. De la frente colgaban cadenillas de plata que le tapaban la cara. A varios pasos de distancia se detuvo y cruzó los brazos. Soy Tamurelo. Sabes por qué estamos aquí. Llama de vuelta a Carfiliot, con los dos niños que secuestro. Carfiliot vino y se fue. Entonces eres su cómplice y compartes su culpa. Una risa sorda se oí griega o detrás de la malla de plata. Soy Tamurelo. No acepto alabanzas ni críticas por mis actos. En todo caso, vuestra pelea es con Carfiliot, no conmigo. Tamurelo, no tengo paciencia para palabras vacías. Sabes lo que te pido. Trae de vuelta a Carfiliot, con mi carromato y los dos niños que tiene prisioneros. Tamurelo respondió ahora con voz más profunda y vibrante. Solo los fuertes pueden amenazar. De nuevo palabras vacías. Una vez más, ordena a Carfiliot que regrese. Imposible. Has facilitado su fuga, por tanto, eres responsable del Inetidrun. Tamurelo guardó silencio, los brazos cruzados. Los cuatro hombres notaron que los inspeccionaba desde detrás de la malla de plata. Habéis comunicado vuestro mensaje, dijo al fin Tamurelo, punto. No es preciso que demoréis más vuestra partida. Los cuatro hombres montaron a caballo y se marcharon. En el borde del claro se detuvieron para mirar atrás. Tamurelo entró en su residencia. Con que así son las cosas, dijo Simrod con voz hueca, punto. Deberemos enfrentarnos a Carfiliot en Tensenfairal. Al menos por el momento, Glinetidrun están a resguardo de todo daño físico. ¿Qué hará Margen? Preguntó Ailas, punto. Intercederá. No es tan fácil como crees. Margen obliga a los magos a no entrometerse en asuntos ajenos, y él está bajo la misma obligación. Ya no puedo esperar más, dijo Ailas, punto. Debo regresar a Troisinet. Tal vez ya sea demasiado tarde, si el rey ospero ha muerto. Capítulo 28 Los cuatro regresaron hacia el camino de Aignild, tomaron hacia el sur por Ponterol, y cruzaron Lyones hasta Slutskim, en el Lyr. En el puerto los pescadores no querían ni hablar de un viaje a Troisinet. El capitán del Dulce Lupus les dijo. Una nave troicina patrulla unas veces a lo largo de la costa, otras en alta mar, y un de todos los barcos que puede sorprender. Es una nave veloz. Y lo peor es que Kashmir tiene docenas de espías. Si yo aceptara ese viaje, la noticia llegaría a Kashmir y me tomarían por agente troicino. ¿Quién sabe qué sería de mí? Ahora que el viejo rey agoniza, podemos esperar cambios, y ojalá sean para mejor. ¿Entonces aún no ha muerto? La noticia llegó hace ya una semana, así que quién sabe. Entretanto debo navegar con un ojo atento al tiempo, otro atento a los troicinos, y un tercero atento a los peces, pero nunca a más de una milla de la costa. Solo una fortuna me tentaría a viajar hasta Troisinet. Simrod comprendió que la decisión del pescador no era indeclinable. ¿Cuánto se tarda en cruzar? O, si se zarpa de noche, para evitar los espías y las patrullas, se llega a la noche siguiente, eso si el viento es favorable y las corrientes están calmas. ¿Cuál es tu precio, entonces? Diez coronas de oro podrían tentarme. Nueve coronas de oro y nuestros cuatro caballos. Trato hecho. ¿Cuándo queréis partir? Ahora. Demasiado arriesgado. Y debo preparar el barco. Regresad al caer el sol. Dejad vuestros caballos en ese establo. El Dulce Lupus cruzó el Lyr sin incidentes y atracó en Sir Cliff, a medio camino de la costa troicina, dos horas antes de medianoche, cuando aún estaban encendidas las luces de las tabernas de la Darsena. El capitán del Dulce Lupus amarró en el muelle con una manifiesta falta de temor. ¿Qué hay de las autoridades troicinas? Preguntó Cargus. No confiscarán tu barco. No, esto es una tempestad en un vaso de agua. ¿Por qué importunarnos unos a otros con tonterías? Mantenemos buenas relaciones, nos hacemos mutuos favores, y las cosas continúan como de costumbre. Bien, entonces buena suerte. Los cuatro fueron al establo en busca de caballos y despertaron al establero, que dormía sobre la paja. Al principio se negó a atenderlos. Esperad hasta la mañana, como gente sensata. Rezongo. ¿Por qué este ajetreo a todas horas, negando el sueño a los hombres honestos? Basta de quejas. Rezongo Cargus con más energía. Y danos cuatro buenos caballos. Si debo hacerlo, lo haré. ¿A dónde vais? A donde iréis, a buena velocidad. ¿Para la coronación? Salís tarde para una ceremonia que empieza al mediodía. ¿El rey ospero ha muerto? El establero hizo un signo reverente. Para nuestro pesar, pues era un buen rey, exento de crueldad y vanidad. ¿Y el nuevo rey? Será el rey Triwan. Le deseo prosperidad y una larga vida, pues solo un necio desearía lo contrario. Dijo. Date prisa con los caballos. Ya llegáis tarde. Reventaréis los caballos si esperáis llegar para la coronación. Apresúrate, exclamó Ailas apasionadamente, punto. Muévete. El establero, mascullando, ensilló los caballos y los llevó a la calle. Y ahora mi dinero. Simrod le pagó y el establero se retiró. En este momento soy rey de Troy Sinet, dijo Ailas a sus compañeros, punto. Si llegamos a Domreis antes del mediodía, seré rey mañana. Y si llegamos tarde, entonces coronarán a Triwan y él será rey. En marcha. Los cuatro cabalgaron hacia el oeste a lo largo de la costa, frente a apacibles aldeas de pescadores y largas playas. Al amanecer, con los caballos tambaleando de fatiga, llegaron a Slaloc, donde cambiaron los caballos y siguieron rumbo a Domreis. El sol se elevó hacia el cénit, y delante la carretera se curvó en un declive, cruzando un parque hasta el templo de Gea, donde mil notables asistían a la coronación. Al llegar al templo, los cuatro fueron detenidos por una guardia de ocho cadetes del colegio de duques, que vestían armadura ceremonial azul y plata, con altos penachos escarlata en el costado del yelmo. Les cerraron el paso con alabardas. No podéis entrar. Desde dentro llegó la vibración de los clarines, una fanfarria ceremonial indicando la aparición del futuro rey. Ailas espoleó el caballo y apartó de un empellón a los alabarderos, seguido por sus tres acompañantes. Ante ellos se erguía el templo de Gea. Un macizo entablamento reposaba sobre columnas de estilo clásico. El interior estaba abierto a los vientos. En un altar central ardía el fuego dinástico. Desde su caballo, Ailas vio que el príncipe Triwan subía la escalinata y caminaba con solemnidad ritual a través de la terraza para arrodillarse en un banco con cojines. Entre Ailas y el altar se encontraban los notables de Troys y Ned con atuendos formales. Los que estaban detrás se volvieron con fastidio al ver a esos cuatro jinetes. «Abrid paso, abrid paso», gritó Ailas. Intentó avanzar a través de los nobles, pero unas manos furiosas aferraron la brida y detuvieron el caballo. Ailas bajó de un rinco y se abrió paso a empujones, apartando bruscamente a los fascinados y respetuosos espectadores, que lo miraban escandalizados. El sumo sacerdote, delante de Triwan, sostenía la corona en alto y pronunciaba una vibrante bendición en la antigua lengua de Naan. Empujando y esquivando, sin mirar a quienes apartaba, golpeando los brazos aristocráticos que procuraban detenerlo, maldiciendo y jadeando, Ailas ganó la escalinata. El sumo sacerdote extrajo la espada ceremonial y la dejó delante de Triwan, quien, como exigía la tradición, apoyó las manos sobre la cruz de la empuñadura. El sacerdote abrió un pequeño corte en la frente de Triwan, y extrajo una gota de sangre. Triwan, inclinando la cabeza, mojó con su sangre la empuñadura de la espada, para simbolizar su voluntad de defender Troy Sinek con sangre y acero. El sacerdote alzó la corona, y la sostuvo sobre la cabeza de Triwan mientras Ailas subía la escalinata. Dos guardias se le interpusieron, Ailas los apartó de un empellón, corrió al altar, y sostuvo el brazo del sumo sacerdote antes de que la corona tocara la cabeza de Triwan. Detened la ceremonia. Este no es vuestro rey. Triwan, pestañeando de confusión, se puso de pie y se volvió para encontrarse con la cara de Ailas. Abrió los ojos, boquiabierto. Luego, fingiéndose ofendido, exclamó. ¿Qué significa esta lamentable intrusión? Guardias, llevaos a este demente. Acometidos a trilegio. Llevadlo aparte y cortadle la cabeza. Ailas apartó a los guardias. Miradme, exclamó, punto. ¿Me reconocéis? Soy el príncipe Ailas. Triwan vaciló, frunciendo el ceño. La boca le temblaba y manchas rojas le crecían en las mejillas. Ailas se ahogó en el mar, dijo al fin con voz nasal, punto. Tú no puedes ser Ailas. Guardias, Ail. Es un impostor. Espera. Un anciano corpulento con traje de terciopelo negro subió lentamente la escalera. Ailas reconoció a este, el senescal de la corte del rey Granis. El senescal observó un instante la cara de Ailas y se volvió hacia los nobles reunidos, que se habían acercado a la escalinata. No es un impostor. Es el príncipe Ailas. Se volvió hacia Triwan, punto. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Triwan no respondió y el senescal se volvió hacia Ailas. No puedo creer que te ausentaras de Troy Sinet y nos causaras pesadumbre a todos por mera frivolidad, ni que hayas regresado ahora solo para causar un escándalo. Señor, acabo de regresar a Troy Sinet. Cabalgué hasta aquí a toda la velocidad que permitían los caballos, como atestiguarán mis compañeros. Antes fui prisionero del rey Kashmir. Escapé solo para ser capturado por los Ska. Hay más que contar, pero con la ayuda de mis compañeros llegué a tiempo para arrebatar mi corona al criminal Triwan, quien me empujó al tenebroso mar. Triwan soltó un grito de furia. Ningún hombre mancillará mi honor ni vivirá para contarlo, empuñó la antigua espada ceremonial para decapitar a Ailas. Cerca estaba Carguls. Extendió el antebrazo, su daga gallega voló por el aire y se hundió en la garganta de Triwan, de modo que la punta salió por el lado opuesto. La espada cayó ruidosamente al suelo de piedra. Los ojos de Triwan rodaron hacia arriba mostrando a los blancos, y Triwan se desplomó entre convulsiones, finalmente quedó rígido. El senescal hizo una seña a los guardias. Llevaos el cadáver, luego dijo a los reunidos. Nobles de Troy y Sinet. Reconozco al príncipe Ailas como el rey apropiado y legítimo. ¿Quién objeta mi juicio? En tal caso, que se adelante a declarar. Espero medio minuto. Que continúe la ceremonia. Capítulo 29 Ailas y Simrod partieron del palacio de Meraldra antes del alba y cabalgaron hacia el este por el camino de la costa. Durante la tarde atravesaron la brecha del hombre verde, donde se detuvieron para mirar el paisaje. El sigil se extendía ante ellos en flanjas multicolores, un brumoso verde oscuro, un amarillo grisáceo, una lavanda humosa. Ailas señaló un destello plateado a lo lejos. Allá está el lago de Yanglen, y Waterseid. Cien veces miré desde aquí con mi padre. Siempre se alegraba más de volver a casa que de marcharse. Dudo que le haya alegrado ser rey. Y a ti Ailas reflexionó. He sido prisionero, esclavo, fugitivo, y ahora rey, dijo al fin, y prefiero lo último. Aún así, no es la vida que habría escogido. Al menos, dijo Simrod, has visto el lado negro del mundo, lo cual puede serte ventajoso. Ailas rió. Mi experiencia no me ha vuelto más benévolo, te lo aseguro. Aún así, eres joven y flexible, dijo Simrod. La mayor parte de tu vida aún te espera. Una boda, hijos, quién sabe qué más. Ailas gruño. Hay pocas esperanzas de eso. No hay nadie con quien desee casarme. Excepto una imprevista imagen cruzó la mente de Ailas, una muchacha morena, delgada como una vara, de tez verde oliva, con largos ojos de color verde mar. ¿Excepto quién? No importa. Nunca la veré de nuevo. Es hora de ponernos en camino. Aún debemos cabalgar 12 kilómetros. Los dos hombres atravesaron el Sigil, dejando atrás un par de aldeas somnolientas, un bosque, viejos puentes. Cabalgaron por un cenagal entrecruzado de riachuelos, bordeado por espadañas, sauces y alisos. Las aves abundaban en el cenagal, flamencos halcones, posados en los árboles, miglos entre los juncos, negretas, avetoros, patos. Los riachuelos se volvieron más hondos y anchos, los juncos desaparecieron, el cenagal se unió a la laguna de Yanglén, la carretera, tras atravesar un huerto de antiguos perales, llegó al castillo de Waterseid. Ailas y Simbro desmontaron en la puerta. Un palafrenero fue a recibir los caballos. Cuando Ailas se había ido de Waterseid rumbo a la corte del rey Granís, el palafrenero había sido Cern, que ahora saludó a Ailas con una ancha aunque nerviosa sonrisa de bienvenida. —Bienvenido a casa, señor, aunque ahora debo decirte majestad. No me resulta fácil decirlo, cuando lo que más recuerdo es que nadábamos juntos en el lago y luchábamos en el establo. Ailas abrazó a Cern. —Todavía lucharé contigo. Pero ahora que soy rey, debes dejarme ganar. Cern ladeó la cabeza reflexivamente. —Así debe ser, pues se debe tener respeto por el rango. De un modo u otro, Ailas, príncipe, majestad, como sea que deba llamarte, me alegra verte de regreso. Me llevaré los caballos. Les agradará que los cepille y los alimente. Se abrieron las puertas de par en par, y en la entrada apareció un hombre alto y canoso vestido de negro con un llavero en la cintura, Wehar, el chambelán de Waterseid desde que Ailas recordaba, y desde mucho antes. —Bienvenido a casa, príncipe Ailas. —Gracias, Wehar. Ailas lo abrazó. —En los últimos dos años, a menudo desee estar aquí. No encontrarás ningún cambio, excepto que el buenos pero ya no está con nosotros, de modo que hemos sentido soledad. Con frecuencia he añorado los buenos tiempos, antes de que tú y luego os pero fuerais a la corte. Wehar retrocedió un paso y examinó la cara de Ailas. Cuando te fuiste de aquí eras un niño despreocupado, apuesto y dichoso, sin pensamientos crueles. Y he cambiado. En verdad, Wehar, estoy más viejo. Wehar lo estudió un instante. Todavía veo al joven Gallardo, y también una cosa oscura. Temo que has sufrido contratiempos. Es verdad, pero aquí estoy y los malos días han quedado atrás. Eso espero, príncipe Ailas. Ailas lo abrazó de nuevo. He aquí a mi camarada el noble Simrod, quien, según espero, será nuestro huésped por mucho tiempo y con frecuencia. Me alegra conocerte, señor. Te he puesto en la cámara azul, que tiene una bonita vista del lago. Ailas, pensé que esta noche preferirías la cámara roja. No querrás visitar tus viejos aposentos, ni los de Ospero, tan pronto. En efecto, Wehar. Que bien conoces mis sentimientos. Siempre fuiste bondadoso conmigo, Wehar. Siempre fuiste un buen niño, príncipe Ailas. Una hora después Ailas y Simrod fueron a la terraza para ver el sol ponerse detrás de las colinas lejanas. Wehar sirvió vino de una jarra artesanal. Este es nuestro Sansu, que tanto te gustaba. Este año hemos tenido buena cosecha. No serviré tortas de nuez, pues Flora quiere que reserves tu apetito para la cena. Espero que no esté preparando algo demasiado copioso. Solo algunos de tus platos favoritos. Wehar se marchó y Ailas se reclinó en la silla. He sido rey una semana. He hablado y escuchado de la mañana a la noche. He dado título de caballero a Cargus y Jane y les he dado propiedades. He mandado buscar a Igirme y su familia, y ella vivirá cómodamente el resto de sus años. He inspeccionado los astilleros, las armerías, las barracas. De mis espías he oído secretos y revelaciones, de modo que mi mente hierve de actividad. He sabido que el rey Kashmir está construyendo galeras de guerra en astilleros de tierra adentro. Espera reunir 100 naves para invadir Troisinet. El rey Granys quiso hacer desembarcar un ejército en cabo despedida y ocupar Tremblands, hasta los Troaks. Pudo haber tenido éxito, pues Kashmir no esperaba algo tan audaz, pero los espías vieron la flota y Kashmir trasladó su ejército a cabo despedida. Le tendió una emboscada, pero Granys fue advertido por sus propios espías, y suspendió la operación. Aparentemente, los espías controlan la guerra. Aylas aceptó que así parecía ser. En general, la ventaja ha sido nuestra. Nuestra fuerza de ataque permanece intacta, con nuevas catapultas con un alcance de casi 300 metros. Así que Kashmir está en mala posición, porque nuestros transportes están preparados para zarpar y sus espías nunca podrían avisarle a tiempo. ¿Te propones continuar la guerra? Aylas miró hacia el lago. A veces, por una hora o dos, olvido el agujero donde me encerró Kashmir. Nunca escapó demasiado tiempo. ¿Kashmir aún no sabe quién fue el padre del hijo de Sudrul? Solo por un nombre en el registro del sacerdote, si siquiera se ha molestado en averiguarlo. Piensa que me estoy pudriendo en el fondo de ese agujero. Algún día sabrá que no es así. Aquí viene Wehar, y nos llama para cenar. A la mesa, Aylas ocupó la silla de su padre y Simrod el lugar de enfrente. Wehar le sirvió trucha del lago y pato del pantano, con ensalada del huerto. Mientras bebía vino y saboreaba nueces, las piernas extendidas ante el fuego, Aylas dijo. He cavilado mucho sobre Carfiliot. Aún no sabe que Drun es mi hijo. El asunto es complicado, dijo Simrod. Tamurelo es culpable, en última instancia. Su propósito es obrar contra Margen a través de mí. Obligó a la bruja Melenka a seducirme para que yo muriera en Aiderli, o quedara aislado allí mientras Carfiliot me robaba mi magia. Margen no actuará para recobrar tu magia. No, a menos que Tamurelo actúe primero. Pero Tamurelo ya ha actuado. No está demostrado. Entonces deberíamos provocar a Tamurelo para que actúe más abiertamente. Es más fácil decirlo que conseguirlo. Tamurelo es un hombre cauto. No tan cauto. Pasó por alto una posible situación que me permitiría actuar con toda justicia contra Carfiliot y Kashmir. Simrod reflexionó un instante. No te comprendo. Mi tatarabuelo Gelmer era hermano de la Fing, duque de Ulflandia del Sur. He recibido de Oaldes la noticia de que el rey Kilsi murió ahogado en su cuarto de baño. Soy el siguiente en la línea para el reinado de Ulflandia del Sur, algo que Kashmir no ha advertido. Me propongo respaldar mis derechos de inmediato y con determinación. Luego, como rey legítimo de Carfiliot, exigiré que salga de Tenzenfair al rendirme homenaje. ¿Y si rehusa? Atacaremos su castillo. Se dice que es inexpugnable. Eso se dice. Cuando fracasaron los Skars reforzaron esa convicción. ¿Por qué tú tendrías mejor suerte? Ailas arrojó un puñado de cáscaras de nuez al fuego. Actuaré como su soberano legítimo. Los terratenientes de AIS me darán la bienvenida, así como los varones. Solo Kashmir se nos opondría, pero él es lento y pensamos sorprenderlo dormido. Si eres capaz de sorprenderme a mí, y me has sorprendido, deberías de sorprender a Kashmir. Eso espero. Estamos cargando nuestras naves, y dando falsa información a los espías. Kashmir pronto tendrá una desagradable sorpresa. Capítulo 30 El rey Kashmir de Lyones, que nunca se conformaba con medidas a medias, había introducido espías en toda Troicinet, incluido el Palacio Miraldra. Presumía, correctamente, que los espías troicinos también estaban por todas partes, y antes de recibir información de sus agentes secretos utilizaba cuidadosos procedimientos para salvaguardar la identidad del agente. La información le llegaba por varios métodos. Una mañana en el desayuno encontraba una piedra blanca junto al plato. Sin hacer comentarios, Kashmir se guardaba la piedra en el bolsillo, pero, sabía que Mungo, el senescal, la había puesto allí, tras haberla recibido de un mensajero. Después de desayunar, Kashmir se ponía una capa de fustán pardo y se marchaba de Haydien por un camino secreto que atravesaba la vieja armería y salía al Esfer Aront. Tras asegurarse de que nadie lo seguía, Kashmir iba por caminos y callejas hasta el depósito de un mercader de vinos. Introducía una llave en la cerradura de una gruesa puerta de roble y entraba en un polvoriento cuarto de degustación que apestaba a vino. Un hombre robusto y canoso de piernas arqueadas y nariz rota lo saludaba sin mayor ceremonia. Kashmir conocía al hombre solo como Valdes, y él utilizaba el nombre de Evan. Valdes podía saber o no que era Kashmir, su actitud era totalmente impersonal, lo cual convenía a Kashmir. Valdes señaló una de las sillas, y se sentó en otra. Sirvió vino de una jarra de arcilla en un par de picheles. Tengo información importante. El nuevo rey troicino intenta una operación naval. Ha reunido sus naves en el Garfio de Ove, y se están embarcando tropas en Cabo Bruma. Es inminente un ataque. ¿Un ataque dónde? Valdes, que tenía la cara de un hombre astuto y reservado, implacable y saturnino, se encogió de hombros con indiferencia. Nadie se molestó en decírmelo. Los capitanes deben zarpar cuando el viento sople del sur, con lo cual podrían navegar hacia el oeste, el este o el norte. Apuesto a que volverán a probar suerte con Cabo despedida. Es posible, si se han reducido las defensas, Kashmir asintió reflexivamente. En efecto. Otra posibilidad. Cada nave está provista con un arpón y un grueso cable. Kashmir se reclinó en la silla. ¿Con qué propósito? No pueden esperar una batalla naval. Tal vez esperen impedirla. Están cargando calderos a bordo. Y recuerda que el viento sur los impulsa río arriba por el sime. Hacia los astilleros, Kashmir se alteró. Hacia los nuevos barcos, Valdes se llevó la jarra de vino a la boca curva. Solo puedo darte datos. Los troicinos se disponen a atacar con 100 llaves y por lo menos 5000 hombres bien armados. Bahía Valdes está bien resguardada, pero no tanto, murmuró Kashmir. Podrían causar un desastre si nos tomaran por sorpresa. ¿Cómo puedo saber cuándo zarpará la flota? Las señales luminosas son inseguras. Si una falla por culpa de la niebla o la lluvia, falla todo el sistema. En todo caso, no hay tiempo para establecer la cadena. Las palomas no pueden volar 160 kilómetros sobre el agua. No conozco otro sistema, salvo uno que funcione mediante la magia. Kashmir se levantó bruscamente. Arrojó un bolso de cuero a la mesa. Regresa a Troisinet. Envíame noticias con tanta frecuencia como lo consideres oportuno. Valdes alzó la bolsa y pareció satisfecho con su peso. Lo haré. Kashmir regresó a Haydien, y pronto los correos abandonaban la ciudad de Lyones con gran celeridad. Se ordenó a los duques de Jon y Tuarsbane que llevaran ejércitos, caballeros y jinetes acorazados a cabo despedida, para reforzar la guarnición que ya estaba en la zona. Otras tropas, unos 8000 hombres, se enviaron de prisa a los astilleros del río Sime, y se apostaron vigías a lo largo de la costa. Los puertos fueron cerrados y todas las naves amarradas, excepto la que llevaría a Valdes de regreso a Troisinet, para que los espías no pudieran avisar a los troicinos que las fuerzas de Lyones se habían movilizado contra el ataque secreto. Los vientos soplaron del sur y 80 naves zarparon con 6000 soldados. Maniobrando a vavor, navegaron hacia el oeste. Después de atravesar el estrecho de Palisidra, la flota se mantuvo al sur, lejos de la visión de las atentas guarniciones de Kashmir, y luego viró hacia el norte, para bordear la costa a Sotarento, hendiendo las azules aguas con las proas y trazando una estela burbujeante. Entre tanto, los emisarios troicinos recorrían toda Ulflandia del sur. Llevaron hasta los fríos castillos de los Brezales, las ciudades amuralladas y las fortalezas de montaña, la noticia de que ahora debían obedecer al nuevo rey y sus ordenanzas. A menudo ganaban un reconocimiento inmediato y agradecido, con la misma frecuencia, debían superar odios fomentados por los asesinatos, traiciones y tormentos de siglos. Eran emociones tan amargas que dominaban todo otro pensamiento, riñas que para los participantes eran como el agua para los peces, desquites y venganzas imaginarias tan dulces que obsesionaban la mente. En tales casos la lógica no tenía poder. Paz en Ulflandia. No habrá paz para mí hasta que la fortaleza de Kegorn caiga piedra sobre piedra y la sangre de Melidot empape los escombros. En esos casos, los enviados utilizaban tácticas más directas. Debes renunciar a tu odio, por tu propia seguridad. Una mano rigurosa gobierna Ulflandia, y si no te sometes al orden, encontrarás a tus enemigos a favor de él, con el poder del reino como respaldo, y pagarás un alto precio por algo que no vale la pena. ¡Aja! ¿Y quién gobernará Ulflandia? El rey ahí las gobierna ya, por derecho y por poder, y los malos tiempos han terminado. Elige. Únete a tus iguales y trae paz a esta tierra, o te considerarán un renegado. Tu castillo será tomado y quemado, si sobrevives, vivirás el resto de tu vida como un cautivo, así como tus hijos e hijas. Une tu suerte a la nuestra, sólo puedes salir ganando. La persona así interpelada podía intentar postergar la decisión, o declararse interesada sólo en su propio dominio, no en el resto de la comarca. Si era de temperamento cauteloso, podía afirmar que debía esperar a ver cómo reaccionaban los demás. En cada caso el enviado respondía. Elige ahora. O estás con nosotros dentro de la ley, o contra nosotros, fuera de la ley. No hay opción intermedia. Al final, casi todos los nobles de Ulflandia del Sur aceptaron las exigencias, al menos por odio a Fahad. Se ataviaron con su antigua armadura, reunieron sus tropas, y salieron de sus viejas fortalezas bajo las banderas flameantes, para reunirse cerca del castillo de Cletstone. En su cuarto de trabajo, Fahad estaba absorto en el movimiento de los maniquíes del mapa. ¿Qué presagiaba semejante conclave? Con certeza nada favorable. Reunió a sus capitanes y los envió por el valle para que movilizaran su ejército. Dos horas antes del alba el viento amainó y la calma reinó en el mar. Con Ayes en las cercanías, se recogieron las velas y los remeros se arquearon sobre los remos. Punta y Stalle y el Templo de Atlante se distinguían contra el cielo de la aurora mientras las naves se deslizaban sobre aguas de color peltre, cerca de la escalinata que bajaba del templo al mar. Giraron donde la playa se curvaba al entrar en el estuario de la Beander y descargaron tropas en la arena, luego, los transportes se acercaron a los muelles para bajar el cargamento. Desde las terrazas de sus jardines, los terratenientes de Ayes se observaban el desembarco con interés distante, y la gente de la ciudad continuaba con sus tareas, como si las incursiones desde el mar fueran un hecho cotidiano. En la balaustrada de su palacio, Melenck miraba el arribo de las naves. Pronto dio media vuelta y entró en la penumbra del palacio. Gleit de Fersted, con un solo acompañante, montó a caballo y cabalgó valle arriba, entre campos y huertos, con montañas abruptas a ambos lados. Los dos hombres atravesaron villas y villorrios sin despertar siquiera curiosidad. Las montañas convergieron en el valle que finalmente culminaba bajo esa altura ya la conocida como Cerrotak, con Tensenfairal al costado. Había en el aire un hedor cada vez más fuerte, y los dos jinetes pronto descubrieron su origen, seis estacas de gran altura, con seis cadáveres empalados. El camino que pasaba bajo las estacas atravesaba un prado que exhibía nuevas muestras de la severidad de Carfiliot hacia sus enemigos, un caballete de seis metros de altura donde colgaban cuatro hombres con pesadas piedras sujetas a los pies. Al lado de cada uno había un marcador que indicaba una medida en centímetros. Un garito custodiaba la entrada. Un par de soldados con el traje negro y púrpura de Tensenfairal le salió al paso cruzando a la bardas. Un capitán lo siguió y habló con Glyde. Señor, ¿para qué te acercas a Tensenfairal? Somos una delegación al servicio del rey Ailas, dijo el caballero. Solicitamos una reunión con Fat Carfiliot, y también su protección antes, durante y después de dicha reunión, con el propósito de expresarnos con toda libertad. El capitán les saludó sin mayor ceremonia. Señores, comunicaré de inmediato vuestro mensaje. Montó a caballo y trepó por un camino angosto que atravesaba el peñasco. Los dos soldados aún les cerraban el paso con las alabardas cruzadas. ¿Has servido mucho tiempo a Fat Carfiliot? Preguntó Glyde a uno de los guardias. Solo un año, señor. ¿Eres Ulflandes? Ulflandes del norte, señor Glyde señaló el caballete. ¿Cuál es la razón para estas prácticas Msa? El guardia se encogió de hombros. Fat es acosado por los nobles de la región, que se niegan a someterse a él. Recorremos la comarca, alertas como lobos, y cuando salen para cazar o inspeccionar sus tierras los capturamos. Y luego Fat da un ejemplo para disuadir e intimidar a los demás. Sus castigos revelan ingenio. De nuevo el guardia se encogió de hombros. Lo mismo da. De un modo u otro, es la muerte. Y los ahorcamientos, incluso los empalamientos, terminan por aburrir a todos. Porque miden a esos hombres con marcadores. Son grandes enemigos. Allí ves a Gean de Femus, sus hijos Waldrop y Ambol, y su primo Basil. Fueron capturados y Fahad los sentenció a una exhibición punitiva, pero también demostró clemencia. Ordenó, que se pongan marcadores, y cuando estos malhechores hayan crecido hasta alcanzar el doble de su estatura, que los suelten y se les permita regresar libremente al castillo de Femus. ¿Y cómo están? El guardia ladeó la cabeza. Están débiles y angustiados, y todavía tienen que crecer por lo menos 60 centímetros más. Glide echó un vistazo al valle y las laleras. No parece difícil cabalgar valle arriba con 30 hombres para efectuar un rescate. El guardia sonrió mostrando sus dientes rotos. Eso parecería. Pero no olvides que Fahad es un maestro en estratagemas. Nadie invade su valle y escapa libre e indemne. Glide examinó de nuevo las montañas que se elevaban abruptamente desde el suelo del valle. Sin duda estaban llenas de túneles, puestos de observación y refugios. Sospecho que el duque Fahad consigue más enemigos de los que puede matar. Es posible, dijo el guardia. Que Mitra nos proteja. La conversación, a su entender, estaba concluida, ya había demostrado demasiada afabilidad. Glide se reunió con su compañero, un hombre alto vestido con una capa negra y un sombrero de alas anchas calado sobre la frente para ocultar una cara enjuta de nariz larga. La persona, aunque armada solo con una espada y carente de armadura, se comportaba con el aplomo de un noble, y Glide lo trataba como a un igual. El capitán bajó del castillo e interpeló a Glide. Señor, he comunicado fielmente tu mensaje a Fahad Carfiliot. Os permite entrar en Tensenfairal y garantiza vuestra seguridad. Seguidme, por favor. Os recibirá de inmediato. Así diciendo, volvió grupas y se alejó al galope. Los delegados lo siguieron al trote. Subieron por el peñasco, por un camino serpenteante, y en cada etapa descubrían instrumentos defensivos, troneras, trampas, piedras, maderas tensadas para arrojar al intruso al vacío, poternas y fosas. Subieron por el camino zigzagueante, que al final se ensanchó. Los dos hombres desmontaron y entregaron sus caballos a los palafreneros. El capitán los llevó al salón más bajo de Tensenfairal, donde aguardaba Carfiliot. Caballeros, sois dignatarios de Troisinet. Glide asintió. Correcto. Yo soy el caballero Glide de Ferstede y porto credenciales del rey y las de Troisinet, que ahora te entrego. Le alcanzó un pergamino. Carfiliot le echó una ojeada y se lo pasó a un chambelán menudo y gordo. Le le ordenó. El chambelán leyó con voz aguda. Afá a Carfiliot de Tensenfairal. Por la ley de Ulflandia del sur, por poder y por derecho, me he convertido en rey de Ulflandia del sur, y por tanto te solicito la lealtad de vida al soberano reinante. Te presento al caballero Glide de Ferstede y a otro, ambos consejeros de confianza. Glide te explicará mis requerimientos y hablará en mi nombre. Puedes confiarle cualquier mensaje que desees, aún los más confidenciales, si los tienes. Confío en que responderás rápidamente a mis exigencias, tal como las expresará Glide de Ferstede. Añado mi firma y el sello del reino. Ailas, rey de Ulflandia del sur y Troisinet. El chambelán devolvió el pergamino a Carfiliot, quien lo estudió con el ceño fruncido, mientras organizaba sus pensamientos. Desde luego, me interesan los conceptos del rey Ailas, dijo al fin con tono grave, punto. Hablemos de esto en mi pequeño salón. Carfiliot condujo a Glide y su compañero escalera arriba. Pasaron ante una pajarera de 10 metros de altura y 5 de diámetro, equipada con perchas, nidos, cuencos y columpios. Los habitantes humanos de la pajarera ejemplificaban los antojos de Carfiliot en su expresión más implacable, había amputado los miembros de varios cautivos, tanto varones como mujeres, y los había sustituido por garras y garfios de hierro, con los que se aferraban de las perchas. Cada cual estaba adornado con diversos plumajes, todos gorjeaban, silbaban y trinaban. Como jefe del grupo, espléndido en sus brillantes plumas verdes, estaba el loco rey de Ulf. Ahora se acurrucaba en su percha con expresión compungida. Al ver a Carfiliot se puso alerta y saltó sobre la percha. Un momento. Tengo una cena queja. Carfiliot se detuvo. ¿Qué te ocurre ahora? Últimamente has estado quisquilloso. ¿Por qué no? Hoy me prometieron gusanos, pero solo me sirvieron cebada. Paciencia, dijo Carfiliot. Mañana tendrás tus gusanos. El loco rey de Ulf masculló con rencor, saltó a otra percha y se quedó cabilando. Carfiliot condujo a sus huéspedes a una habitación alfombrada de verde, con paneles de madera clara y ventanas que daban al valle. Señaló una mesa. Sentaos, por favor. ¿Habéis cenado? Glyde se sentó. Su acompañante permaneció de pie en el fondo del salón. Ya hemos comido, dijo Glyde. Si deseas, podemos ir directamente al grano. Adelante, Carfiliot se reclinó en la silla y estiró sus largas y fuertes piernas. Mi mensaje es simple. El nuevo rey de Ulflandia del Sur ha llegado con sus fuerzas a A.I.S. El rey A.I.S. se propone gobernar con severidad y debes obedecerle. Carfiliot soltó una risa metálica. No sé nada sobre eso. Por lo que sé, Kylsi no dejó herederos, su linaje está muerto. ¿De dónde saca su derecho A.I.S.? Es rey de Ulflandia del Sur por linaje colateral y por ley de la comarca. Ya viene por el valle, y te exhorta a bajar para saludarlo, y a desistir de toda idea de resistirte a su dominio por la fuerza de tu castillo, Tensenfairal, pues en tal caso lo someterá. Eso ya se ha intentado, dijo Carfiliot con una sonrisa, punto. Los atacantes se han ido y Tensenfairal sigue en pie. En todo caso, el rey Kasmir de Lyones no permitirá aquí una presencia troicina. No tiene opción. Ya hemos enviado una fuerza para que tome Kaurbokak y así cierre el paso a Kasmir. Carfiliot reflexionó. Chasqueó los dedos desdellosamente. Debo actuar con determinación. Las circunstancias aún son inciertas. Te ruego que te retractes. A.I.S. domina Ulflandia del Sur. Los varones han aceptado su presencia con gratitud, y han reunido a sus tropas en el castillo de Cletstone, por si se necesitan para sitiar Tensenfairal. Carfiliot se levantó, sorprendido e irritado. Ese era el mensaje del mapa mágico. Los habéis incitado contra mí. Pero en vano. La conspiración fracasará. Tengo amigos poderosos. El compañero de Glide habló por primera vez. Tienes un solo amigo, tu amante Tamurelo. Él no te ayudará. Carfiliot se volvió hacia él. ¿Quién eres tú? Ven aquí. Te he visto en alguna parte. Me conoces bien, porque me has causado mucho daño. Soy Syngrod. Syngrod exclamó Carfiliot. Tienes a los dos niños, Glynet y Drun, que me son muy queridos. Ahora me los entregarás. Asaltaste mi mansión Trilda y tomaste mis pertenencias. Tráelas. Carfiliot torció los labios en una siniestra sonrisa. ¿Qué ofreces a cambio? Syngrod habló con voz suave y opaca. Juré que los canallas que saquearon Trilda morirían tras sufrir parte del tormento que infligieron a mi amigo Grofinet. Capturé a Ryugalt gracias a sus rodillas. Murió en medio de grandes dolores, pero antes te nombró como su cómplice. Devuélveme mis cosas y a los dos niños, y de mala gana retiraré mi juramento, no morirás por mi mano ni por el dolor que quisiera infligirte. No tengo más que ofrecer, pero es mucho. Carfiliot expresó su disgusto enarcando las cejas y entornando los ojos. Habló pacientemente, como quien explica verdades evidentes a un retardado. Para mí no eres nada. Me apoderé de tus cosas porque las quería. Y podría hacerlo de nuevo. Cuídate de mí, Syngrod. Señor, intervino Gly, cito nuevamente las órdenes de tu señor el rey Ailas. Te pide que bajes de tu palacio y te sometas a su justicia. No es un hombre cruel y prefieren o derramar sangre. Ja, ¿con qué esas tenemos? ¿Y qué me ofrece por este piadoso servicio? Los beneficios son muy reales. El noble Syngrod ha hecho requerimientos. Si lo complaces, se compromete a no tomar tu vida. Acepta su propuesta. Por silogismo, te ofrecemos la vida misma, el bien más valioso y concreto que se puede ofrecer. Carfiliot se repantigó en la silla. Al cabo de un momento rió. Caballero Gly, hablas con habilidad. Alguien menos tolerante que yo podría considerarte insolente, incluso yo estoy pasmado. Vienes aquí sin más protección que un salvoconducto que depende de la propiedad y el decoro. Luego me solicitas amplias concesiones a través de insinuaciones y amenazas que suenan ofensivas. En mi pajarera pronto aprenderás a cantar canciones más agradables. Señor, no me propongo irritarte sino persuadirte. Esperaba apelar a tu razón antes que a tus emociones. Carfiliot volvió a levantarse. Estoy perdiendo la paciencia con tu descaro. De acuerdo, no hablaré más. ¿Qué respuesta llevaré al rey Ailas? Puedes decirle que Fat Carfiliot, duque de Bayabeander, reacciona negativamente ante sus propuestas. En su inminente guerra con el rey Kashmir, me consideraré neutral. Le comunicaré esas exactas palabras. Y mis requerimientos, preguntó Syngrod. Los ojos de Carfiliot parecieron emitir una luz amarilla. Al igual que el caballero Glyde, no me ofreces nada y lo deseas todo. No puedo complacerte. Glyde ejecutó la mínima reverencia requerida por el protocolo caballeresco. Nuestra gratitud por tu atención. Si esperabais despertar mi profunda animadversión, lo habéis logrado, dijo Carfiliot. De lo contrario, solo habéis perdido el tiempo. Por aquí pasaron frente a la pajarera, donde el rey Dewell dio un brinco para presentar una nueva queja, y fueron al salón de abajo, donde Carfiliot llamó a su chambelán. Conduce a estos caballeros hasta sus caballos. Se volvió hacia ambos. Me despido de vosotros. Mi palabra os protegerá mientras bajéis por el valle. Si regresáis, os consideraré intrusos hostiles. Una última palabra, dijo Syngrod. Como desees. Salgamos. Lo que tengo que decir resultará enfermizo y sofocante dentro de tu sala. Carfiliot lo condujo a la terraza. Habla, dijo. Ambos estaban bajo la brillante luz de la tarde. Soy un mago del undécimo nivel, dijo Syngrod. Cuando me robaste en Trilda me distrajiste de mis estudios. Ahora los reanudaré. ¿Cómo te protegerás contra mí? ¿Te atreverías a enfrentarte a Tamurelo? Él no te protegerá contra mí. Tiene miedo de Margen. Estoy a salvo. No creas. En Trilda me provocaste. Se me permite la venganza. Así es la ley. Carfiliot abrió la boca. No es aplicable. No. ¿Quién protegió a Ryugald cuando su cuerpo ardió? ¿Quién te protegerá a ti? ¿Tamurelo? Pregúntale. Te hará promesas, pero su falsedad será fácil de detectar. Por última vez, entrégame mis pertenencias y mis dos niños. No me someto a las órdenes de nadie. Syngrod se alejó, cruzó la terraza y montó a caballo. Los dos emisarios descendieron por el camino serpenteante, dejaron atrás el caballete y los cuatro hombres del castillo de Femus, y así bajaron hacia A.S. Un grupo de quince mendigos harapientos caminaba al sur por el pasaje de Ulf. Algunos iban encorvados, otros brincaban sobre sus piernas mutiladas, otros llevaban vendajes manchados por heridas purulentas. Al acercarse a la fortaleza de Kaur Bokak, vieron a los soldados de guardia y avanzaron deprisa, gimiendo lastimeramente y pidiendo limosna. Los soldados se retiraron con disgusto y el grupo pasó con rapidez. Más allá de la fortaleza los mendigos recobraron la salud. Se enderezaron, arrojaron las vendas y dejaron de cojear. En un bosque a kilómetro y medio de la fortaleza extrajeron hachas de entre las ropas, cortaron troncos y construyeron cuatro largas escaleras. Pasó la tarde. Al anochecer otro grupo se acercó a Kaur Bokak, esta vez una compañía de artistas trashumantes. Acamparon frente a la fortaleza, abrieron un pequeño barril de vino, se pusieron a asar carne en espetones y luego a tocar música mientras seis atractivas doncellas bailaban gigas a la luz del fuego. Los soldados del fuerte observaban la diversión y piropeaban a las doncellas. Entretanto el primer grupo regresó sigilosamente. Apoyaron las escaleras y treparon a los parapetos sin ser vistos ni oídos. Pronta y silenciosamente acuchillaron a un par de infortunados guardias que estaban mirando las danzas. Bajaron al cuarto de oficiales, donde mataron a varios soldados que descansaban en sus jerdones, luego brincaron a las espaldas de los que observaban la celebración. La actuación se interrumpió en el acto. Los actores se unieron a la lucha y en tres minutos las fuerzas de Ulflandia del Sur volvieron a controlar la fortaleza de Kaur Bokak. El comandante y cuatro supervivientes fueron enviados al sur con un mensaje. Kasmir, rey de Lyones, presta atención. La fortaleza de Kaur Bokak está nuevamente en nuestras manos, y los intrusos de Lyones han sido muertos y expulsados. Ni las estratagemas ni todo el coraje de Lyones volverán a arrebatarnos Kaur Bokak. Entra en Ulflandia del Sur a tu propio riesgo. ¿Deseas probar tus ejércitos contra el poderío Ulflandes? Ven por Poelitecht. Te resultará más fácil y seguro. Firma. Goss, del Castillo de Cletstone, capitán de los ejércitos Ulflandeses de Kaur Bokak. Era una noche oscura y sin luna, alrededor de Tencentfire las montañas se perfilaban como negras moles contra las estrellas. Carfiliot cavilaba en su alta torre. Su actitud sugería impaciencia, como si estuviera aguardando una señal o acontecimiento que no se había producido. Al fin se levantó y fue a su cuarto de trabajo. De la pared colgaba un marco singular de poco menos de 30 centímetros de diámetro, que rodeaba una membrana gris. Carfiliot tiró del centro de la membrana y extrajo un fragmento que creció rápidamente bajo su mano para convertirse en una nariz de tamaño vulgar, luego enorme, un gran órgano rojo y curvo con fosas velludas y resoplantes. Carfiliot soltó una protesta, esa noche el sandestino estaba inquieto y jocoso. Tomó la gran nariz roja, la retorció y le dio forma de tosca y abultada oreja, la cual se le escurrió entre los dedos para convertirse en un pie verde y flaco. Utilizó las dos manos para dominar el objeto y de nuevo moldeó una oreja, a la cual dio una brusca orden. Oye, escucha y oye. Comunica mis palabras a Tamurelo, en faroli. Tamurelo, ¿me oyes? Tamurelo, responde. La oreja se alteró para convertirse en una de configuración común. En un extremo una protuberancia se torció y se curvó cobrando la forma de la boca de Tamurelo. El órgano dijo, con voz de Tamurelo. Fa, estoy aquí. Sandestin, muestra una cara. La membrana vibró y se contorsionó transformándose en la cara de Tamurelo, excepto la nariz, donde el sandestin, por descuido o por capricho, colocó la oreja que ya había creado. Los acontecimientos se precipitan, dijo Carfiliot. Ejércitos troicinos han desembarcado en Aies y el rey troicino ahora se considera rey de Ulflandia del sur. Los varones no lo han detenido, y estoy aislado. Tamurelo emitió un sonido reflexivo. Interesante. Más que interesante, exclamó Carfiliot. Hoy vinieron a mí dos emisarios. El primero ordenó que me someta al nuevo rey. No presentó cumplidos ni garantías, lo cual me parece un mal signo. Desde luego, me negué a aceptar. Imprudente. Tendrías que haberte declarado un leal vasallo, aunque demasiado enfermo para recibir visitantes o para salir del castillo, con lo cual no presentabas un desafío ni tampoco un pretexto. No obedezco las órdenes de nadie, dijo Carfiliot. Tamurelo no hizo comentarios. El segundo emisario era Simrod, continuó Carfiliot. Simrod. Nada menos. Vino con el primero, ocultándose en las sombras como un fantasma, y luego me exigió sus dos niños y sus artefactos mágicos. De nuevo reuse. Imprudente, imprudente. Debes aprender el arte de la concesión grácil, cuando resulta útil. Los niños no te sirven de nada, y tampoco los artefactos de Simrod. Simrod. Podrías haberte asegurado su neutralidad. Va, dijo Carfiliot. El no es nadie comparado contigo, a quien, de paso, despreció y calumnió. ¿Cómo? Dijo que eras inconstante, que tus palabras no eran ciertas y que no me protegerías. Me reí de él. Sí, entiendo, murmuró Tamurelo. Aún así, ¿qué puede hacer Simrod contra ti? Puede atacarme con su magia. Y violar el édicto. Jamás. ¿No eres una criatura de Desmay? No dispones de artefactos mágicos. Conviértete en mago. La magia está encerrada en un acertijo. Es inservible. Quizá Margen no se convenza. Después de todo, los artefactos fueron robados a Simrod, lo cual es una provocación de un mago a otro. Tamurelo rió. Pero recuerda que en ese momento tú no tenías implementos mágicos, de modo que eras un ego. El argumento parece rebuscado. Es lógico. Ni más, ni menos Mtsa, Carfiliot aún titubeaba. Secuestré a sus niños, lo cual también puede interpretarse como provocación. La respuesta de Tamurelo, aún transmitida por los labios del Sandestin resultó bastante seca. En tal caso, devuelve a Simrod sus niños y sus pertenencias. Ahora considero a esos niños como rehenes que garantizan mi propia seguridad, dijo fríamente Carfiliot. En cuanto a los artefactos mágicos, preferirías que yo los use en colaboración contigo, o que Simrod los use para respaldar a Margen? Recuerda que esa fue tu idea original. Un verdadero dilema, admitió Tamurelo con un suspiro. Desde ese punto de vista, tendría que apoyarte. Aún así, los niños no deben sufrir daño en ninguna circunstancia, pues la concatenación de los hechos me llevaría inevitablemente a enfrentarme con la furia de Margen. Sospecho que exageras su importancia, declaró Carfiliot con su habitual arrogancia. No obstante, debes obedecer, Carfiliot se encogió de hombros. Está bien, complaceré tus caprichos. El Sandestin reprodujo con precisión la risa trémula de Tamurelo. Llámalo como quieras. Capítulo 31 El ejército ulflandés, todavía un grupo de pequeñas compañías mutuamente recelosas, acampó al amanecer frente al castillo de Cletstone. Lo formaban dos mil caballeros y soldados. Central de Castillo Gris, el más respetado entre todos los varones, les impuso orden y disciplina. El ejército inició luego la marcha por los brezales. Al atardecer del día siguiente se establecieron en el risco que daba a Tencent Firewall, desde donde los Ska habían intentado un ataque en otra ocasión. Entre tanto, el ejército troicino avanzaba a valle arriba, seguido por la mirada indiferente de los habitantes. El silencio del valle resultaba inquietante. Ya era tarde cuando el ejército llegó a la aldea de Sarkun, a la vista de Tencent Firewall. A petición de Ailas, los ancianos de la ciudad se presentaron para deliberar. Ailas se presentó y definió sus objetivos. Ahora deseo averiguar algo. Habla con franqueza, pues la verdad no os hará daño. ¿Sois hostiles a Carfiliot, sois neutrales, o estáis a su favor? Los ancianos cuchichearon entre sí y miraron por encima del hombro hacia Tencent Firewall. Carfiliot es un hechicero, dijo 1. Es mejor que no tomemos partido. Tú puedes cortarnos la cabeza si no te complacemos. Carfiliot puede hacer algo peor cuando te hayas ido. Ailas rió. Olvidáis la razón de nuestra presencia. Cuando nos marchemos, Carfiliot habrá muerto. Sí, sí, otros han dicho lo mismo. Ellos se han ido, pero Carfiliot permanece. Ni siquiera los Ska lograron molestarlo. Recuerdo bien esa ocasión, dijo Ailas. Los Ska se retiraron porque se acercaba a un ejército. Es verdad. Carfiliot movilizó al valle contra ellos. Preferimos a Carfiliot, que es un mal conocido aunque imprevisible, antes que a los Ska, que son más metódicos. Esta vez ningún ejército socorrerá a Carfiliot, no vendrá ayuda del norte, ni del sur, ni del este ni del oeste. Los ancianos cuchichearon nuevamente. Supongamos que Carfiliot cae, dijeron, punto. ¿Qué sucederá entonces? Conoceréis un gobierno justo y equitativo. Os lo aseguro. El jefe de los ancianos se acarició la barba. Es bueno oírlo, admitió, y tras mirar a sus compañeros añadió dos puntos. La situación es así. Somos firmemente fieles a Carfiliot, pero tú nos has aterrado hasta el extremo del pánico, y por tanto debemos obedecer tus órdenes, en contra de nuestras inclinaciones, en caso de que Carfiliot pregunte alguna vez. Así sea. ¿Qué podéis decirme, pues, sobre las fuerzas de Carfiliot? Recientemente ha aumentado la guardia del castillo con asesinos y carniceros. Pelearán a muerte porque no pueden esperar nada mejor en ninguna parte. Carfiliot les prohíbe molestar a la gente del valle. Aún así, a menudo desaparecen muchachas y nunca se oye nada más sobre ellas. Y se les permite tomar mujeres de los brezales, y también practican vicios indescriptibles entre ellos, o eso dicen. ¿Cuántos son ahora? Calculo que entre 300 y 400. No es una fuerza numerosa. Mucho mejor para Carfiliot. Solo necesita 10 hombres para contener a todo tu ejército. Los demás son más bocas para alimentar. Y cuídate de las tretas de Carfiliot. Se dice que usa la magia en su provecho, y es un experto en emboscadas. ¿En qué sentido? Fíjate allá, se extienden peñascos hacia el valle, y la distancia intermedia es de poco más de un tiro de flecha. Están llenos de túneles. Si pasaras por allí, recibirías una andanada de flechas y en un minuto perderías mil hombres. Sí, si tuviéramos la temeridad de pasar bajo los peñascos. ¿Qué más puedes decirme? Hay poco más que decir. Si te capturan, te sentarán en una estaca hasta que tus carnes sean jirones. Así es como Carfiliot recompensa a sus enemigos. Caballeros, podéis marcharos. Os agradezco los consejos. Recuerda, solo hablé en un arrebato de pánico. Así serán las cosas. Ahí las hizo avanzar a su ejército otros 800 metros. El ejército Ulflandes ocupó las alturas detrás de Temtsin Zairal. Aún no habían recibido noticias de la fuerza enviada para tomar Kaur Bokak, supuestamente había triunfado. Las salidas y entradas de Temtsin Zairal estaban cerradas. Ahora Carfiliot debía confiar su vida a la invulnerabilidad de su castillo. Por la mañana un heraldo con bandera blanca cabalgó valle arriba. Se detuvo ante las puertas y exclamó. ¿Quién me puede oír? Traigo un mensaje para el duque Fah Carfiliot. El capitán de la guardia se asomó por la muralla vistiendo el negro y amarillo de Carfiliot, un hombre macizo cuyo pelo gris ondeaba al viento. ¿Quién trae mensajes para el duque Fahad? Preguntó con estruendosa voz. El heraldo se adelantó. Los ejércitos de Troy Sinet y Ulflandia del Sur rodean el castillo. Están a las órdenes de Ailas, rey de Troy Sinet y Ulflandia del Sur. ¿Comunicarás el mensaje que traigo, o el rebelde bajará a oír con sus propios oídos y a contestar con su propia lengua? Comunicaré tu mensaje. Di al duque Fahad Carfiliot que, por orden del rey, su mandato en Tensenfairal ha terminado, y que ocupa el castillo ilegalmente, sin permiso de su rey. Dile que sus delitos son notorios y que aportan gran vergüenza tanto a él como a sus seguidores, y que habrá represalias. Dile que puede obtener concesiones si se rinde al instante, y que además las tropas ulflandesas dominan Kaur Bokak, para impedir que los ejércitos de Lyon se entren en Ulflandia, de modo que no puede esperar auxilio del rey Kasmir, ni de nadie más. Suficiente, exclamó el capitán con voz rugiente, punto. No puedo recordar más, dio media vuelta y bajó de la muralla. Poco después se le vio cabalgando camino arriba hacia el castillo. Transcurrieron 20 minutos. El capitán regresó y subió nuevamente a la muralla. Heraldo, dijo coma, escucha bien. Fahad Carfiliot, duque de Valle Abreander y príncipe de Ulflandia, no sabe nada sobre Ailas, rey de Troy Sinet, y no reconoce su autoridad. Exige que los invasores abandonen este dominio que no les pertenece, so pena de cruda guerra y espantosa derrota. Recuerda al rey Ailas que Tensen Fahiral ha conocido una docena de sitios y jamás ha sucumbido. ¿Se rinde o no? No se rendirá. En tal caso, anuncia a tus compañeros y a todos los que portan armas en nombre de Carfiliot, que a todos los que luchen por Carfiliot y derramen sangre en su nombre se les considerará tan culpables como a Carfiliot y compartirán su destino. Una noche oscura y sin luna cayó sobre Valle Abreander. Carfiliot trepó al tejado de su alta torre y se detuvo cara al viento. En el valle un millar de fogatas creaban una alfombra chispeante, como un puñado de estrellas rojas. Mucho más cerca, otras fogatas bordeaban el risco norte y sugerían la presencia de muchas más allende el risco, lejos del viento. Carfiliot se volvió y descubrió, consternado, más fogatas en la cima del Cerro Tat. Tal vez las hubieran encendido solo para intimidarlo, y en efecto le intimidaban. Por primera vez sintió miedo, se preguntó si Tensen Fyral, por una trágica decisión del destino, podría en esta ocasión sucumbir a un sitio. Sintió un frío pegajoso en las entrañas al pensar en lo que sucedería si lo capturaban. Carfiliot tocó la áspera piedra de los parapetos para tranquilizarse. Estaba a salvo. ¿Cómo caería ese magnífico castillo? En las bóvedas había provisiones para un año o más, tenía agua suficiente gracias a un manantial subterráneo. Una cuadrilla de mil zapadores, trabajando día y noche, podría, teóricamente, excavar la base del peñasco para derribar el castillo. En la práctica la idea era absurda. ¿Y qué podían lograr sus enemigos desde la cima del Cerro Tat? El castillo estaba protegido por la anchura del abismo, un largo tiro de ballesta. Los arqueros del Cerro Tat solo podían molestar hasta que se levantaran escudos contra las flechas, con lo cual sus esfuerzos serían fútiles. Tencent Firal parecía vulnerable solo desde el norte. Desde el ataque es que Carfiliot había aumentado sus defensas, presentando ingeniosos sistemas nuevos contra quien tuviera esperanzas de usar un ariete. Así se tranquilizaba Carfiliot. Más aún, y mucho más importante, Tamburelo se había comprometido a respaldarlo. Si se le acababan las provisiones, Tamburelo podría renovarlas mediante su magia. Tencent Firal podría resistir para siempre. Carfiliot echó otro vistazo y bajó a su cuarto de trabajo, pero Tamburelo, por ausencia, negligencia o designio, no habló con él. Por la mañana, Carfiliot observó como las tropas troicinas avanzaban casi hasta el pie de Tencent Firal, evadiendo sus emboscadas al marchar en fila de uno en uno bajo una pantalla de escudos. Talaron las estacas de empalamiento, liberaron a los hombres del castillo de Femus de sus pesas, y acamparon en el prado. Caravanas de bituallas subieron por el valle y por el risco. Sus lentos y metódicos preparativos causaron a Carfiliot nuevas aprensiones a pesar de sus razonamientos. Había mucha actividad en la cima del Cerro Tac, y Carfiliot vio cómo cobraban forma los esqueletos de tres enormes catapultas. Había pensado que el Cerro Tac no representaba ningún peligro, a causa de sus empinados declives, pero los malditos troicinos habían encontrado el sendero y como hormigas, poco a poco, habían llevado hasta la cima las tres grandes catapultas que ahora se recortaban en el cielo. Sin duda estaban a excesiva distancia. Las piedras que arrojaran rebotarían en las murallas del castillo y amenazarían el campamento troicino que estaba a los pies. Así se tranquilizaba Carfiliot. En el risco norte estaban construyendo otras seis máquinas de asalto, y de nuevo Carfiliot se inquietó al ver la eficacia de los ingenieros troicinos. Las máquinas eran macizas, diseñadas con gran precisión. A su debido momento las acercarían al borde del peñasco, tal como habían hecho los SCA. Al pasar el día, Carfiliot empezó a dudar, y las dudas se convirtieron en rabia, las máquinas se instalaron a buena distancia de su esplanada mortal. ¿Cómo se habían dado cuenta de ese peligro? A través de los SCA. Todo estaba saliendo mal. Algo chocó estrepitosamente contra el lateral de la torre causando una conmoción. El pasmado Carfiliot dio media vuelta. En el tag, el brazo de una de las grandes catapultas subía y se detenía con un chasquido. Una roca saltó en el aire, trazó un arco lento y bajó hacia el castillo. Carfiliot se tapó la cabeza con las manos y se agachó. La piedra pasó a poca distancia de la torre y cayó cerca del puente levadizo. El hierro no le causó placer, solo estaban afinando la puntería. Corrió escalera abajo y envió a un grupo de arqueros al tejado. Subieron a las almenas, apoyaron los arcos en los merlones, estiraron y sostuvieron los arcos con el pie. Los tensaron al máximo y dispararon. Las flechas trazaron un gran arco sobre el abismo y luego cayeron hacia las laderas del tag. Un ejercicio fútil. Carfiliot soltó un juramento y agitó los brazos en un desafío. Dos de las catapultas dispararon al mismo tiempo, dos pedrejones subieron en el aire, trazaron sus arcos, descendieron y se hundieron en el tejado. La primera mató a dos arqueros y quebró el techo, la segunda pasó a pocos pasos de Carfiliot y atravesó el techo para caer en una sala alta. Los arqueros supervivientes corrieron escalera abajo seguidos por Carfiliot. Durante una hora las piedras llovieron sobre el tejado de la torre, destruyendo las almenas, abriendo boquetes en el techo y quebrando las vigas, cuyos fragmentos sobresalían en el aire o colgaban a poca distancia del piso de abajo. Los ingenieros modificaron la puntería de sus máquinas y empezaron a demoler las murallas de la torre. Era obvio que en pocos días las máquinas del cerro Tag derribarían la torre de Tencent Final. Carfiliot corrió a su cuarto de trabajo y logró establecer contacto con Tamurelo. El ejército ataca desde las alturas con armas enormes. Ayúdame o estoy condenado. Muy bien, dijo Tamurelo con voz pesada, punto. Haré lo que se debe hacer. En el Tag, Aigas permanecía en el mismo lugar donde había estado antes, en otra época de su vida. Observaba como las piedras cruzaban el abismo para demoler Tencent Final. La guerra ha terminado, le dijo a Simrod, punto. No tiene a dónde ir. Desmantelaremos el castillo piedra por piedra. Es hora de parlamentar nuevamente. Sometámoslo a esto una hora más. Siento su estado de ánimo. Es furia, pero todavía no es desesperación. Una luz crepuscular surcó el cielo. Se posó en la cima del Tag y explotó con un débil sonido. Tamurelo, cuya estatura superaba en una cabeza la de los hombres comunes, estaba frente a ellos. Llevaba un traje de relucientes escamas negras y un yelmo de plata con forma de cabeza de pez. Sus ojos redondos relucían bajo las cejas negras, con anillos blancos alrededor del negro iris. Se erguía sobre una esfera de fuerza fluctuante que desapareció poco a poco, bajándolo al suelo. Miró a Aigas y a Simrod. Cuando nos conocimos en Paroli, no reconoci tu alta investidura. En ese momento carecía de ella. Y ahora te expandes hasta Ulflandia del Sur. La tierra es mía por derecho de linaje, y ahora por fuerza de conquista. Ambos son títulos válidos. Tamurelo hizo un ademán. En el apacible Valle Aveander, el duque Fahad Carfiliot goza de popularidad. Conquista otras tierras, pero contén la mano aquí. Carfiliot es mi amigo y aliado. Retira tus ejércitos, o tendré que practicar mi magia contra ti. Calla, antes de que te crees una situación difícil, dijo Simrod. Soy Simrod. Bastará una palabra mía para que acuda Margen. Me estaba prohibido hacerlo a menos que tú interfirieras. Como te has entrometido, ahora puedo pedir la intercesión de Margen. Un relámpago de llamas azules alumbró la cima de la montaña y Margen se acercó. Tamurelo, estás violando mi edicto. Protejo a alguien que me es querido. En este caso, no puedes hacerlo. Has jugado una partida maligna, y tiemblo con deseos de destruirte. Los ojos de Tamurelo irradiaron un negro resplandor. Avanzó un paso. ¿Te atreves a amenazarme, Margen? Estás flácido y senil, te asustan temores imaginarios. Mientras tanto, mi fuerza crece. Margen pareció sonreír. Primero invocaré a los estragos de Pharax, luego a la capa de carne de Miskus, tercero, a la escualidad plenitud. Reflexiona. Sigue tu camino, y agradece mi moderación. ¿Qué dices de Singwa? Él es tu criatura. Ya no lo es. En todo caso, tú generaste la ofensa. Él tiene derecho a restaurar el equilibrio. Tus actos no fueron abiertos, y te castigo de esta manera, regresa a Paroli, no abandones tu residencia en cinco años, so pena de obliteración. Tamurelo gesticuló bruscamente y desapareció en un remolino de humo que se convirtió en una luz crepuscular, y voló velozmente hacia el este. ¿Puedes brindarnos más ayuda? Le preguntó a Elas a Margen. Preferiría no arriesgar la vida de hombres honestos, ni la de mi hijo. Tus deseos hablan bien de ti. Pero estoy comprometido por mi propio edicto. No puedo interceder por quienes amo, así como no puedo Tamurelo. Sigo un camino estrecho, con una docena de ojos que juzgan mi conducta. Apoyo la mano en la cabeza de Simrod. Ya estás separado de mí. Soy tanto el charlatán Dr. Fidelius como Simrod el mago. Margen retrocedió sonriendo. La llama azul en que había llegado se materializó y lo envolvió. Desapareció, dejando en el suelo un pequeño objeto. Simrod lo recogió. ¿Qué es? Preguntó a Elas. Un carrete, con hilo muy fino. ¿Con qué propósito? Simrod probó el cordel. Es muy fuerte. Carfiliot estaba en su cuarto de trabajo, temblando ante la conmoción que provocaban las piedras que llovían del cielo. El marco circular se alteró para convertirse en la cara de Tamurelo, demudado por la emoción. Fa, me han derrotado. No puedo interceder por ti. Pero están destruyendo mi castillo. Y pronto me destruirán a mí. El silencio de Tamurelo colgó en el aire con más pesadez que las palabras. Al cabo de un instante Carfiliot habló con voz jadeante, suave y exaltada por la emoción. Tan gran pérdida y luego mi muerte. Es tolerable para ti, cuando tan a menudo me declaraste tu amor. No puedo creerlo. No es tolerable, pero el amor no puede derretir las montañas. Haré todo lo razonable, y más. Prepárate, te llevaré a Paroli. Mi maravilloso castillo, exclamó Carfiliot con voz lastimera. Nunca lo abandonaré. Debes ahuyentarlos. Huye o ríndete, dijo Tamurelo con tristeza. ¿Qué escoges? Ninguna de las dos cosas. En nombre de nuestro amor, ayúdame. Para obtener mejores condiciones, dijo Tamurelo con tono práctico, coma, ríndete ahora. Cuanto más los lastimes, más duro será tu destino. Su cara se disolvió en la membrana gris, que se desprendió del marco y desapareció, dejando solo el panel de madera de allá. Carfiliot maldijo y arrojó el marco al suelo. Bajó hasta el piso inferior y caminó de un lado a otro con las manos en la espalda. Se volvió para llamar a su criado. Los dos niños, tráelos de inmediato. En la cima del tac el capitán de los ingenieros saltó de pronto frente a las catapultas. Alto el fuego, Ailas se le acercó. ¿Qué sucede? Mira, el capitán señaló hacia abajo, punto. Han puesto a alguien en lo que queda del techo. Son dos, dijo Simrod, punto. Glinetidrum. Ailas, a través del abismo, vio a su hijo por primera vez. Simrod, junto a él, dijo. Es un niño apuesto, además de fuerte y valiente. Estarás orgulloso de él. ¿Pero cómo rescatarlo? Están a merced de Carfiliot. Ha anulado nuestras catapultas. Tencent Firal ha vuelto a ser invulnerable. Glinetidrum, sucios, desconcertados, infelices y asustados, tuvieron que salir del cuarto donde los habían encerrado y subir por la escalera de caracol. Mientras subían repararon en un impacto recurrente que hacía vibrar las paredes de piedra de la torre. Glinet se paró a descansar, y el criado la urgió con aremanes. Deprisa. El duque tiene prisa. ¿Qué sucede? Preguntó Glinet. El castillo sufre un ataque, es todo lo que sé. Venid ahora, no hay tiempo que perder. Les obligaron a entrar en una sala. Carfiliot dejó de caminar para escudriñarlos. Ya no exhibía su aplomada elegancia. Estaba desaliñado y trastornado. Venid por aquí. Al fin me seréis útiles. Glinetidrum retrocedieron. Él les obligó a subir la escalera hasta el nivel superior de la torre. Arriba, una piedra atravesó el techo roto para dar contra la pared opuesta. Deprisa. Arriba. Carfiliot los empujó por la escalera tambaleante y rota hacia la luz de la tarde. Una vez arriba, los niños se agacharon temiendo la caída de otro proyectil. Mira la montaña, exclamó de un. Es Simrod, exclamó Linet. Ha venido a rescatarnos, agitó los brazos. Aquí estamos. Ven a buscarnos. El techo crujió cuando cedió una viga y se desmornó la escalera, punto. Deprisa, exclamó Linet, punto. El techo se derrumba bajo nuestros pies. Por aquí, dijo Droom. Llevó a Glinet cerca de las almenas destrozadas, y los dos miraron a través del abismo con fascinada esperanza. Simrod se acercó al borde del peñasco. Sostenía un arco en una mano y una flecha en la otra. Se las dio a un arquero. Glinetidrum lo observaron maravillados. Trata de indicarnos algo, dijo Glinet, punto. Me pregunto que querrá hacer. El arquero va a disparar la flecha. Nos indica que tengamos cuidado. Pero para qué disparará una flecha. La fuerza de los brazos humanos no podía romper el delgado y lo del carrete de Margen. Simrod tendió el cordel en el suelo, en tramos de tres metros, para que pudiera extenderse sin trabas. Alzó el arco y la flecha para que los dos niños, tan cercanos pero tan distantes, adivinaran sus intenciones, luego sujetó una punta del cordel a la flecha. ¿Puedes disparar esta flecha hacia la torre? Le preguntó a Cargus. Cargus puso la flecha en el arco. Si falló, recoge el cordel y que un hombre mejor lo intente. Echó la flecha hacia atrás, la elevó para que su trayectoria se prolongara todo lo posible, y la disparó. La flecha surcó el cielo con el cordel detrás. Glinetidrum corrieron a coger el cordel. A una señal de Simrod lo sujetaron a un sólido merlón del otro extremo del techo. De inmediato el hilo se engrosó, convirtiéndose en un cable de fibras trenzadas de 5 centímetros de diámetro. En el tag, una cuadrilla de hombres lo tenso apoyándoselo en los hombros. En la sala situada tres pisos más abajo, Carfilio te esperaba melancólicamente, pero con el alivio de creer que había detenido ingeniosamente el ataque. ¿Qué ocurriría a continuación? Todo estaba en movimiento, las condiciones debían cambiar. Ejercitaría su más agudo ingenio, su mejor talento para la improvisación, para que esta situación desfavorable le reportara el mayor beneficio. Pero, a pesar de todo, una inquietante convicción se le deslizó en la mente como una sombra oscura. Tenía muy poco margen de maniobra. Su mayor esperanza, Tamurelo, le había fallado. Aunque pudiera mantener a Drun y Glinet en el techo indefinidamente, no podría resistir un sitio para siempre. Soltó una exclamación de angustia. Era hora de hacer concesiones, de actuar con afabilidad y llegar a un trato conveniente. ¿Qué condiciones le ofrecerían sus enemigos? Si entregaba a sus cautivos y los artefactos de Simrod, quizá lo dejaran controlar el valle. O tal vez no. ¿Y el castillo? Tampoco, tal vez. Arriba había silencio. ¿Qué sucedería en el cerro Tap? Carfilio te imaginó a sus enemigos de pie al borde del peñasco, maldiciendo al viento. Fue a la ventana y miró hacia arriba. Vio el cable que cruzaba el cielo y soltó un grito sobresaltado. En el borde del Tap vislumbró a unos hombres que se disponían a deslizarse por la cuerda. Corrió hacia la escalera y llamó a Robnet, su capitán, pidiéndole que enviara un pelotón al tejado. Subió corriendo a las ruinas de su cuarto. Las escaleras que conducían al tejado crujían bajo su peso. Pisando con el mayor cuidado posible, avanzó hacia arriba. O y o la exclamación de Glynett y quiso darse prisa. Las escaleras cedían bajo sus pies. Se dio impulso y trepó aferrándose a una viga astillada. La palida Glynett estaba encima de él, empuñó un trozo de madera rota y le golpeó la cabeza con todas sus fuerzas. Aturdido, Carfilio cayó hacia atrás y se quedó colgado de un brazo sobre la viga del techo, luego, estirando con desesperación el otro brazo, aferró el tobillo de Glynett y la atrajo hacia sí. Drun se les acercó y tendió la mano en el aire. Dasenach. Mi espada Dasenach. Ven a mí. Desde más allá del bosque de Tentrevals, desde el matorral donde Carfilio la había arrojado, la espada Dasenach acudió a la mano de Drun, quien la alzó y atravesó la muñeca de Carfilio, clavándola a la viga. Glynett se zafó y trepó al techo. Carfilio soltó un grito de dolor y quedó colgando de su muñeca atravesada. Por la cuerda, montado en un nudo, llegó un hombre macizo de hombros anchos y semblante oscuro y uraño. Cayó en el tejado, luego fue a mirar a Carfilio, otro hombre se deslizó desde el TAC. Alzaron a Carfilio y lo maniataron en el tejado con cuerdas. Acto seguido se dirigieron a Linnett y Drun. Yo soy Jane, este es Cargus, dijo el más pequeño de los dos, punto. Somos amigos de tu padre. Mi padre, preguntó Drun. Allá está, junto a Simrod. Por la línea llegó otro hombre. Los soldados de Carfilio trataron de disparar flechas desde abajo, pero la configuración de las aspilleras les impedía llevar a cabo tiros certeros. Tencent Firal estaba vacío. La espada, el fuego, la asfixia y el hacha del verdugo habían dado cuentas de los defensores. Robnett, capitán de la guardia, se había encaramado a la muralla que rodeaba la plaza de armas. Se hirvió con las piernas abiertas, y el viento le hizo ondear los rizos grises. Venid, bramo, punto. ¿Quién me retará espada en mano? ¿Dónde están vuestros valientes campeones, vuestros héroes, vuestros nobles caballeros? Venid. Chocad vuestro acero conmigo. Los guerreros troicinos lo miraron unos instantes. Baja, anciano, gritó Cargus, punto. El hacha te espera. Venid a capturarme. Probad vuestro acero contra el mío. Cargus hizo una seña a los arqueros. Robnett murió con seis flechas que le sobresalían del cuello, el pecho y los ojos. La pajarera presentó problemas especiales. Algunos cautivos aletearon esquivamente y treparon a perchas altas para eludir a los que venían a rescatarlos. El rey Dewell intentó levantar un elegante vuelo a través de la jaula, pero las alas le fallaron. Cayó al suelo y se rompió el cuello. Las mazmorras ofrecían imágenes que aterrarían para siempre a quienes las exploraron. Se arrastró a los torturadores hasta la plaza de armas. Los hulflandeses pidieron que los empalaran, pero el rey Ailas de Trois y Neti Ulflandia del Sur había prohibido el tormento, y el hacha les cortó la cabeza. Carfiliot ocupó una jaula en la plaza de armas, al pie del castillo. Se erigió una gran orca, con el brazo a 18 metros del suelo. Un nublado mediodía con viento del este, Carfiliot fue llevado a la orca. De nuevo se oyeron voces apasionadas. Paga a un precio demasiado bajo, Ailas no prestó atención. Colgadlo bien alto. El verdugo sujetó las manos de Carfiliot, le pasó el nudo por encima de la cabeza, y el condenado subió meciéndose y pateando, una grotesca sombra negra en el cielo gris. Rompieron las estacas de empalamiento y quemaron los fragmentos. Arrojaron el cuerpo de Carfiliot a las llamas, donde se retorció como si muriera por segunda vez. Desde el fuego se elevó un mórbido vapor verde que se perdió en el viento, por el valle Abreander y encima del mar. El vapor no se disipó. Se condensó convirtiéndose en un objeto semejante a una gran perla verde, que cayó al mar y fue devorado por un rodaballo. Sinrod empacó los artefactos que le habían robado y otros objetos. Cargó los baúles en una carreta y con Glinet a su lado bajó por el valle hasta la vieja Ais. Ailas y Run los acompañaban a caballo. Cargaron los baúles a bordo de la nave que los llevaría de vuelta a Troysinet. Una hora antes de zarpar, Sinrod montó impulsivamente a caballo y cabalgó al norte a lo largo de la playa, un camino que había recorrido tiempo atrás en sueños. Se acercó al palacio a orillas del mar y encontró a Melenck de pie en la terraza, casi como si lo estuviera esperando. A poca distancia de Melenck, Sinrod frenó el caballo. Se quedó mirándola desde la silla de montar. Ella no dijo nada, y él tampoco. Luego volvió grupas y regresó lentamente hasta Ais. Capítulo 32. A principios de la primavera de ese año, los enviados del rey Kasmir llegaron a Aldra y solicitaron una audiencia con el rey Ailas. Un heraldo anunció sus nombres. Majestad, recibid a Nonus Román, sobrino del rey Kasmir, y al duque Aldruddin de Tuarsbane, y al duque Rubart de Jon, y al conde Fanise del castillo Stranlip. Ailas bajó del trono para recibirlos. Caballeros, bienvenidos a Miraldra. Gracias, majestad, dijo Nonus Román. Traigo conmigo un pergamino con las palabras del rey Kasmir de Laiones. Si me permites, te las leeré. Lee, por favor. El escudero entregó a Nonus Román un tubo tallado en marfil. Nonus Román desplegó un rollo. El escudero se adelantó grácilmente y Nonus Román se lo entregó. Nonus Román se dirigió a Ailas. Majestad, las palabras de Kasmir, rey de Laiones. El escudero leyó con voz vibrante. Para su majestad el rey Ailas, en su palacio de Miraldra, Toreris, estas palabras. Confío en que la ocasión te encuentre gozando de buena salud. Deploro las condiciones que afectaron adversamente la tradicional amistad entre nuestros dos reinos. El presente recelo y discordia no aporta ventajas a ninguno de los dos, de modo que propongo un inmediato cese de las hostilidades y una tregua de un año durante la cual ninguno de ambos bandos emprenderá esfuerzos armados ni actos militares de ninguna clase sin previa consulta con la otra parte, excepto en el caso de un ataque exterior. Al cabo de un año la tregua continuará con validez, a menos que una parte notifique lo contrario a la otra. Espero que entre tanto se resuelvan nuestras diferencias y que nuestras relaciones futuras se basen en el amor fraternal y la concordia. De nuevo, con mis respetos y mejores deseos. Kasmir, en Haydien, ciudad de Laiones. Al regresar a la ciudad de Laiones, Nonus Román entregó la respuesta del rey Ailas. A Kasmir, rey de Laiones, estas palabras de Ailas, rey de Troisinet, Dasinet y Ulflandia del Sur. Accedo a tu propuesta de una tregua, según las siguientes condiciones. En Troisinet no tenemos deseos de derrotar, conquistar ni ocupar el reino de Laiones. No solo nos disuade la fuerza superior de tus ejércitos, sino también nuestro repudio por tal empresa. Ignoramos si Laiones utilizará el respiro acordado por una tregua para construir una fuerza naval capaz de desafiar la nuestra. Por tanto, accedo a la tregua si desistes de toda construcción naval, la cual debemos considerar como un preparativo para invadir Troisinet. Tú reposas en la fuerza de tus ejércitos, nosotros en la fuerza de nuestra flota. Ninguna de ambas es ahora una amenaza para la otra, convirtamos esta mutua seguridad en la base para la tregua. Ailas. Una vez la tregua en vigor los reyes de Troisinet y Laiones intercambiaron visitas ceremoniales. Primero fue Kasmira Miraldra. Al encontrar a Ailas cara a cara, sonrió, frunció el ceño y puso cara de asombro. Te he visto antes en alguna parte. Nunca olvido una cara. Ailas se encogió de hombros. Majestad, no discutiré sobre la capacidad de tu memoria. Recuerda que visite Jairien cuando era niño. Sí, es posible. Durante el resto de la visita Ailas sorprendió a menudo a Kasmir mirándolo atenta y reflexivamente. Mientras cruzaban el ir en su visita recíproca a Laiones, Ailas y Drun se pararon en la proa de la nave. Adelante, Laiones era un perfil oscuro e irregular en el horizonte. Nunca te he hablado de tu madre, dijo Ailas. Tal vez sea hora de que conozcas la historia. Miró hacia el oeste, hacia el este y nuevamente hacia el norte. Señaló. Allá, a unos 15 o 30 kilómetros, mi cruel primo me empujó al agua del golfo. Las corrientes me arrastraron a la costa, mientras estaba al borde de la muerte. Volví a la vida y creí que había muerto y que mi alma había llegado al paraíso. Estaba en un jardín donde una bella doncella vivía sola por culpa de la crueldad de su padre. El padre era el rey Kasmir, la doncella era la princesa Sultrum. Nos enamoramos profundamente y planeamos escapar del jardín. Nos traicionaron, por orden de Kasmir me arrojaron a un profundo pozo, y él debe creer que morí allí. Tu madre te dio a luz, y a ti te llevaron lejos de Kasmir. Apenada y compungida, tu madre se suicidó, y por esta angustia infligida a alguien tan inocente como la luz de la luna odiaré siempre a Kasmir con todo mi corazón. Y así son las cosas. Rune miró hacia el agua. ¿Cómo era mi madre? Es difícil describirla. Era poco sociable y feliz con su soledad. Yo pensaba que nunca había visto una criatura tan bella. Mientras recorría los salones de Haydien, ahí las evocaba imágenes del pasado, de él mismo y de Suldrum, tan vividas que creía oír el murmullo de sus voces y el susurro de sus vestimentas, las imágenes de los amantes parecían mirar a Aylas de Soslayo, sonriendo enigmáticamente con ojos relucientes, como si los dos solo disfrutaran, con todo inocencia, de un juego peligroso. En la tarde del tercer día, Aylas y Drune salieron de Haydien por el naranjal. Subieron por la arcada, atravesaron el vencido portal de madera y bajaron por las rocas al viejo jardín. Recorrieron el sendero con lentitud, en un silencio que parecía arraigado en el lugar como el silencio de los sueños. Se detuvieron en las ruinas y Drune miró maravillado alrededor. El heliotropo perfumaba el aire, Drune nunca volvería a oler ese perfume sin un arrebato de emoción. Cuando el sol se ponía entre nubes aureas, los dos bajaron a la costa y miraron el oleaje que lamía los guijarros. El crepúsculo llegaría pronto, subieron la colina. Ante el tilo, Aylas aminoró la marcha y se detuvo. Sin que Drune pudiera oírlo, susurró. Suldrun, ¿estás aquí? Suldrun. Creyó oír un susurro, tal vez solo el murmullo del viento entre las hojas. Suldrun, dijo Aylas en voz alta. Drune se le acercó y le apretó el brazo. Drune llamaba profundamente a su padre. ¿Le hablas a mi madre? He hablado, pero ella no responde. Drune miró en derredor, hacia el frío mar. Vámonos. No me gusta este sitio. Ni a mí. Aylas y Drune se marcharon del jardín, dos criaturas vivientes y ágiles, y si alguna cosa había susurrado junto al viejo tilo, ahora callaba y el jardín permanecía en silencio en medio de la noche. Las naves troicinas habían zarparo. Desde la terraza de Haydien, Kashmir miraba las velas que se empequeñecían. El hermano Humphred se le acercó. Quisiera hablar contigo. Kashmir lo miró con desdén. Solas, cada vez más ferviente en su fe, había sugerido la construcción de una catedral cristiana para adorar las tres entidades que ella llamaba Santísima Trinidad. Kashmir sospechaba la influencia del hermano Humphred, a quien detestaba. ¿Qué quieres? Pregunto. Anoche llegué a ver a Aylas cuando vino para el banquete. ¿Y bien? Su cara no te resulta familiar. Una sonrisa ataimada y sugestiva tembló en los labios del hermano Humphred. Kashmir lo fulminó con la mirada. En efecto. ¿Qué hay con eso? ¿Recuerdas al joven que insistía en que yo lo desposara con la princesa Azul de Un? Kashmir abrió la boca. Miró atónito al hermano Humphred, luego miró hacia el mar. Lo arroje al pozo. Está muerto. Escapó. Y recuerda. Imposible. Resopló Kashmir. El príncipe Drun tiene 10 años. ¿Y qué edad le das al rey Aylas? Calculo que tiene 22 o 23, no más. Y engendró un hijo a los 12 o 13 años. Kashmir caminó de un lado al otro, las manos a la espalda. Es posible. Aquí hay un misterio. Se detuvo a mirar el mar, donde las velas troicinas ya se habían perdido de vista. Llamó a Mungo, el senescal. ¿Recuerdas a la mujer a quien interrogamos con referencia a la princesa Azul de Un? La recuerdo, Majestad. Hazla venir. Al poco tiempo Mungo se presentó ante Kashmir. Majestad, he intentado cumplir con tu deseo, pero en vano. Y Hirme, su esposo y su familia han abandonado su granja y se dice que se mudaron a Troicinet, donde ahora son importantes propietarios. Kashmir no respondió. Se reclinó en la silla, cogió una copa de vino tinto y estudió los reflejos que bailaban a la luz del hogar. Murmuró para sí mismo. Aquí hay un misterio. Epílogo. ¿Qué sucederá ahora? De momento, Aylas ha frustrado las ambiciones del rey Kashmir, que una vez intentó matarlo, y Kashmir ya siente gran odio por Aylas. Sus intrigas continúan. Damurelo, temiendo a Margen, envía al hechicero San Faruay a ver a Kashmir. En su conspiración utilizan el nombre Joaldi y ambos guardan silencio. La princesa Madou, medio hada, es una picara criatura de piernas largas, rizos oscuros y cara de fascinante movilidad. Es una persona de hábitos heterodoxos. ¿Qué será de ella? ¿Quién es su padre? A su requerimiento, un muchacho aventurero llamado Traven inicia una búsqueda. Si él triunfa, ella deberá otorgarle lo que él pida. Osmin el ogro captura a Traven, quien se salva enseñando ajedrez a su captor. ¿Qué será de Glynet, que ama Waterseid y Miraldra pero añora su vida herrabunda con el Dr. Fidelius? ¿Quién la cortejará y quién la conquistará? Aylas es rey de Ulflandia del Sur y ahora debe enfrentarse a los Ska, quienes han declarado la guerra al mundo. Cuando piensa en los Ska recuerda a Tassel, que vive en el Castillo Sank. Conoce un modo secreto de entrar en la fortaleza Poulitez. ¿Cómo utilizará este conocimiento? ¿Quién pescará el rodaballo que engulló la Perla Verde? ¿Quién llevará orgullosamente la Perla en su medallón y será impulsado a curiosos excesos de conducta? Muchas cuestiones permanecen irresueltas. Rune no puede olvidar los agravios que Falael le infligió en Tripsisi, aunque Falael ha recibido un severo castigo del rey Trobius. Por mera perversidad, Falael incita a la guerra a los gnomos de Comingpeg, liderados por un trasgo feroz llamado Dardelloy. ¿Qué será de Simba? ¿Cómo enfrentará a la bruja Melenck? ¿Y qué ocurrirá con el Caballero del Yelmo Vacío? ¿Y cómo se comportará en el Castillo Raak? En Esueres Mod, Margen trabaja para elucidar los misterios del destino, pero cada clarificación supone un nuevo enigma. Entretanto, el adversario se oculta en las sombras con una sonrisa. Es potente y Margen pronto se cansará y, con gran pesadumbre, deberá admitir la derrota. Fin. 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 Fin.